Capítulo 5 Condiciones de pasaje ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? A Oestruen, cerca de Aopolegin, dijo Fasin. Ya sabemos dónde está Oestruen. No somos estúpidos. Por lo menos yo. A lo mejor Hanad sí. Ya satisficé completamente mi cuota de estupidez mínima al asociarme contigo. Perdona a mi socio. Solicitábamos confirmación debido a la sorpresa que nos causa a tu inezable naturaleza alienígena, más que nada. De modo que deseas ir a Oestruen. Sí, dijo Fasin. Y te ha enviado Zoso. Sigue dando la tabarra con su maldita bufanda. Pero es un código útil. Oestruen. Oestruen. Es factible. Sí, pero se trata del por qué, no del cómo. El cómo es fácil. El cómo es fácil. Sin duda, el problema es por qué. Porque íbamos a molestarnos. O si deberíamos. Y bien, ¿deberíamos? Era una pregunta retórica. Tiene que ser una decisión conjunta. Por supuesto. Nos lo ha pedido Zoso. Eso, Zoso. ¿Le complacemos? Podemos devolverle su bufanda. ¿Había una bufanda? ¿Una bufanda de verdad? Sí. Pues ahora que lo mencionas. En fin. No viene al caso. No conviene entretenerse. Zoso. Una petición de viaje. Este caballero humano, con su nave de gas ambiental. Ejen, dijo Iriega Zul. Y su amigo. No nos olvidemos de su amigo. Y mentor, señaló Iriega Zul. Sí, eso también. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Esa es la cuestión. ¿Hacémoslo o no lo hacemos? Sí. No. Una de dos. Exacto. Precisamente. No hay prisa. No hay prisa. Deslizándose casi hasta el espacio en una serie de piruetas, para al fin disminuir la velocidad, descendiendo y aterrizando junto a la vaporosa estructura de la metrópolis, semejante a una nube, que ocupaba centenares de kilómetros cúbicos de gas frío y rancio, a una distancia de solo 1500 clics del polo norte del gigantesco planeta. Habían encontrado a Kerzer y Hanat en un girabal llamado el Bostezo Líquido. Balseir había puesto reparos, pero Iriega Zul y Fasin se habían hacinado en una vaina plegable, adquiriendo una velocidad vertiginosa, para unirse a los dos capitanes de viaje en su reservado. Fasin nunca se había topado con un capitán de viaje hasta entonces. Había oído hablar de ellos, y sabía que casi siempre se encontraban en la banda ecuatorial, pero eran elusivos, casi timoratos. En el pasado, había intentado reunirse con uno en diversas ocasiones, pero siempre había surgido algún problema, a menudo en el último momento. El girabal describía trayectorias enloquecidas, enroscándose y serpenteando a una velocidad desorbitada, de modo que la ciudad al otro lado de sus paredes de diamante de burbuja producía la impresión de dar vueltas con la aparente intención expresa de desorientar a los parroquianos que miraban hacia afuera. El efecto era intenso e intencionado. Los moradores poseían un magnífico sentido del equilibrio, y era muy difícil que se mareasen. Los arandeos demenciales eran para los moradores una diversión, porque les producía un desfase acusado y vertiginoso. Consumir drogas al mismo tiempo se sumaba a la hilaridad. No obstante, Fasin encontraba que Y azul parecía un poco gris en torno a las branquias mientras atravesaban culebreando el girabal casi vacío hasta el reservado de los capitanes de viaje. ¿Te encuentras bien? Perfectamente. ¿Te acuerdas de cuando atravesamos la pared de la tormenta en el Poafoias? En absoluto. Bueno, un poquito. Ul, quizá. Kerzer y Hanat, capitanes de viaje, eran el mismo. Parecían un solo morador voluminoso, aproximadamente de edad adulta, pero en su interior había dos individuos, uno en cada disco. Fasin había oído hablar de moradores siameses anteriormente, pero nunca había conocido a una pareja. Normalmente, el cerebro de un morador se alojaba en el contorno exterior de la columna central, en la parte central más gruesa de un disco, en general, el izquierdo. Los moradores del cerebro derecho constituían aproximadamente el 15% de la población total, aunque eso variaba en función del planeta. En contadas ocasiones, se desarrollaban dos cerebros en la misma criatura, y el resultado era algo como Kerzer y Hanat. El doble morador lucía un brillante juego de monos con flanjas transparentes y mallas sobre los órganos sensores del eje, y una sección transparente sombreada sobre el volante exterior del ribete sensorial. No podrás ver gran cosa. Es decir, si te llevamos. Eso, si te llevamos, para empezar. No hay ninguna garantía. Desde luego que no. La decisión no está tomada. Todavía está pendiente. Por supuesto. Pero, en todo caso, no podrás ver gran cosa. No es exactamente un viaje turístico. Ni un crucero. Tampoco. Y tendrás que apagarlo todo. Todos los sistemas no biológicos. Por lo menos. Es decir, sí. Es un gran sí. Te llevamos. Creo que lo hemos comprendido, dijo Fassin. Bien. Brillante. ¿Cuándo podemos esperar una decisión? Preguntó Y. Azul, que había vuelto su ribete sensorial derecho hacia adentro, de modo que solo veía con un ojo. Era el gesto de los moradores equivalente a un borracho humano que cerraba un ojo. Está tomada. Ya la he tomado. ¿Tú la has tomado? Sí. La he tomado. ¿Es un sí? Es un sí. ¿Nos vais a llevar? Preguntó Fassin. ¿Estás sordo? Sí. Desde luego. Gracias, dijo Fassin. Entonces, ¿a dónde vamos? Preguntó Y. Azul, malhumorado. Ah. Ja. Espera. Y verás. La nave no era ninguna broma. Con 300 metros de eslora, era una vértiga de evano pulido, con una argolla de vainas de tracción semejantes a gruesas semillas. Descansaba en un hangar público en los abismos bajo la ciudad viscosa, un espacio semiesférico de un kilómetro de anchura, limitado por los planos hexagonales de los volúmenes de burbujas adyacentes más pequeños. Balseyr se despedía de ellos en este punto. El viaje empezaba con lo que los dos capitanes de viaje describían como un intenso complejo de maniobras, con espirales fractales, aceleración elevada y la intensidad de un par de torsión, y no era para pusilánimes. El anciano morador invocó su antigüedad para excusarse de la terrible experiencia. Más vueltas, suspiró y griega azul, al oír lo que les esperaba. Dale recuerdos a Leysicrofe, le dijo Balseyr a Fasino espero que conserves la lámina. Fasino extrajo la lámina estampada, con la representación del cielo y las nubes, del compartimento de carga de la pequeña nave de gas y se la mostró al viejo morador. Le saludaré de tu parte. Hazlo, por favor. Buena suerte. Para ti también. ¿Cómo te encuentro cuando regrese? Déjamelo a mí. Si no estoy disponible fácilmente, inténtalo donde encontramos a Zoso. O quizá en una regata de vela de tormenta. Si, dijo Yriega Sulcoma, pero la próxima vez no traigas a tus amigos. La negra nave en forma de estaca se llamaba Belpin. Prorumpió de la inmensa nube de la ciudad como una aguja lanzada desde una cascada de espuma helada, desapareció en el gélido torrente de incesantes remolinos que rodeaban el lejano polo del planeta y comenzó su extraño vuelo, trazando espirales, ruedos y bucles, elevándose, descendiendo y volviéndose a elevar. Confinados en un espacio situado en el centro, que desempeñaba la doble función de compartimento de pasajeros y bodega de carga, y constreñidos por finchas, Fasine y Yriega Sul sintieron que la nave se entregaba a espirales dentro de otras espirales dentro de otras espirales, con pequeños movimientos en forma de sacacorchos, enhebrados en una trayectoria inclinada de hélices mayores, que a su vez formaban parte de un conjunto de bucles más rápidos y estrechos todavía. Me cago en la hostia, comentó Yriega Sul. Había una pantalla defectuosa en la pared opuesta, difuminada por la electricidad estática, que zumbaba y en ocasiones destellaba con imágenes de nubes deshilachadas y estriadas, restallando en contorsiones distorsionadas de luces y sombras. Fasine podía ver y oír, aunque ambos sentidos estaban degradados. Los sistemas de la nave de gas estaban apagados. Fasine, apresado en posición vertical, escudriñaba a través de la lámina diáfana situada sobre su rostro, pues había dejado que se secara parte del gel antichoque para obtener una visión más precisa. El sonido que atravesaba la pequeña punta de flecha era apagado y agudo al mismo tiempo. La voz de Yriega Sul parecía un chillido, apenas comprensible. Fasine y Yriega Sul estaban adheridos a la superficie interior del compartimento, aplastados por los giros demenciales de la nave. ¿Tienes idea de por qué deben hacer todas estas espirales fractales? Le había preguntado Fasine cuando ambos estuvieron bien sujetos, y Kerzer y Hanar se hubieron marchado a su espacio de mando, a un solo compartimento de distancia. A lo mejor es por pura maldad, había respondido Yriega Sul. Fasine miró a Yriega Sul. Los dos ribetes sensoriales del morador estaban vueltos hacia el interior. La nave aceleró con intensidad, describiendo una amplia curva. La pantalla mostró un destello negro horadado por estrellas que trazaban vueltas frenéticas, y luego se quedó en blanco. Las sucesiones de espirales demenciales engastadas se resolvieron en una sola vuelta por el eje de longitud, como si el belpin fuera un cartucho que recorriera el cañón de una enorme pistola. La nave retumbó a su alrededor con una nota aguda y cantarina, y adoptó algo semejante a un crucero. La velocidad de las rotaciones disminuyó gradualmente. Fasine observó que los ribetes sensoriales de Yriega Sul se desplegaban poco a poco. Durante varios minutos, la pantalla exhibió estrellas que giraban lentamente. Luego volvió a quedarse en blanco. Los giros volvieron a adquirir velocidad, e Yriega Sul puso otra vez sus ribetes hacia adentro. Los giros se intensificaron hasta que Fasine sintió que la presión aplastaba su cuerpo a través del gel antichoque. Comprendió que aquel era su ataúd. Claro que sí. Empezaba a adquirir visión de túnel, a distinguir la perspectiva por el cañón de la enorme pistola, reducida a un punto en la distancia, a lo lejos, no había sino oscuridad, y más allá de ésta el gris, a ambos lados, a lo largo de ese tubo interminable, en dirección al último lugar definido al que se encaminaban, sin acercarse nunca. Fasine se despertó. Todavía giraba, pero la velocidad estaba decreciendo otra vez. Le picaba la nariz y sentía que tenía que orinar, aunque sabía que no era así. Eso nunca ocurría cuando el gel antichoque y el fluido branquial desempeñaban su función. Se durmió. Tain C. Yarabokin se despertó. Uno de sus primeros pensamientos, mientras ascendía lentamente hasta la superficie de la conciencia plena, fue que Salo Buscar no había recibido el mensaje que le había preparado, que quedaba tiempo para nuevos repasos, grabaciones y revisiones, que podía seguir viéndose y escuchándose en la grabación, para deshacerse siempre en lágrimas. Quedaba tiempo, y una oportunidad para enfrentarse a él, y quizá matarle, si tal cosa era posible y se inclinaba a hacerlo en ese momento, lo ignoraba, a veces deseaba matarle, a veces deseaba que viviera para padecer la vergüenza de descubrir que había filtrado la historia a las redes de noticias, y a veces le bastaba que supiera que sabía lo que había ocurrido en realidad, aquella noche tan lejana, en la nave en ruinas, en la inmensidad del desierto. Comprobó el tiempo, mientras tanteaba el espacio virtual en buscar información, aturdida. Faltaba todavía medio año para llegar a Ulubis. A partir de ahora estaría despierta hasta que se produjera el ataque, sería una de las primeras en despertar para el enfrentamiento final, porque representaba lo más parecido al conocimiento local que poseían. En privado, dudaba que pudiera aportar mucha asistencia práctica, dado que habían pasado más de dos siglos desde que viese Ulubis por última vez y, por decirlo de un modo suave, quizá hubiese cambiado un poco después de que lo hubieran invadido, pero era lo mejor que tenían. En ese sentido, se consideraba más que nada un talismán, un pequeño símbolo del sistema por el que habían de combatir. No le preocupaba si esa había sido una consideración a la hora de concederle un puesto en la flota. Tenía confianza en que era una buena oficial, competente y valiente, y que merecía su puesto por méritos propios. El hecho de que acudiera al rescate de su sistema natal no era más que una bonificación. La flota se había desplegado ligeramente desde la batalla con los forasteros a mitad de trayecto, sacrificando el peso inmediato de las armas que podía desatar a cambio una red de avanzadilla que indicaría cualquier problema mucho antes de que alcanzase el grueso de la flota. Taince había pasado la mayoría de los años subsiguientes en sueño dilatorio en su vaina, pero gracias a la relativa seguridad que proporcionaban las avanzadillas también había disfrutado de algún tiempo de esparcimiento y recreo fuera del gel antichoque, paseándose casi como un ser humano normal en la gravedad giratoria de la nave de batalla, sintiéndose extraña y peculiar al enfrentarse a dicha normalidad, como un alienígena que habitase el cuerpo de un humano, torpe, estupefacta ante cosas insignificantes, como las uñas de los dedos y el vello de un brazo, incómoda, sobre todo al principio, al encontrarse con otros humanos fuera de servicio, y extrañando la riqueza de su existencia virtual electrificada en el interior de la cápsula. Con la habilidad de zambullirse dentro y fuera de sensores de alta definición de datos y significados, como si fuera un miembro amputado. Ahora volvería a ser así, cuando hubiera recuperado al fin la conciencia. Taince no lo deseaba especialmente. Cuando se tambaleaba sobre dos piernas quería regresar a la cápsula, sincronizada, pero cuando estaba allí siempre añoraba una vida normal, física, de una sola velocidad y una sola realidad. El cielo azul y la luz del sol, la brisa fresca removiendo su cabello, y la hierba verde y las flores bajo sus pies descalzos. Había pasado mucho tiempo. Y quizá nunca se repitiera, quién sabe. Otro de los primeros pensamientos de Taince, en el preciso instante en que se percataba de que la estaban despertando con lentitud, sin que saltaran las alarmas, dentro del sistema de rotación de turnos programado y preconvenido, en lugar de una fatídica emergencia que podía desembocar en su muerte en cualquier momento, fue que todavía no había encontrado amparo en la muerte, que todavía no se había acabado todo, y que cualesquiera terrores y agonías que hubiese de afrontar antes de hallar la paz del olvido seguían frente a ella. —¿O estruen? —dijeron Kercel y Hanath. —¿Dónde? —preguntó Fasin. —¿Cómo que dónde? —Estás dentro. Fasin se recuperó de su desmayo cuando volvieron a encender los sistemas de la pequeña nave de gas. Todavía se sentía desorientado y extrañamente sucio, una sensación que desapareció gradualmente a medida que el gel antichoke le envolvía por completo otra vez. Y-Azul también pareció un poco mareado e inseguro en el aire cuando le liberaron de sus cinchas. Estaban contemplando la pantalla del compartimento de pasajeros, que Kercel y Hanath, vestidos con su reluciente mono, habían golpeado con un brazo de ribete para que funcionase. Fasin observaba con atención la imagen de la pantalla, pero sólo veía un campo de estrellas. Por el momento era incapaz de precisar en qué dirección estaba mirando. Sin duda, no estaba acostumbrado a mirar en esa dirección. No reconocía nada. —Dentro —preguntó, sintiéndose confuso y estúpido. —Sí, dentro. Fasin miró a Y-Azul, que todavía parecía un poco gris en torno al manto. El morador se encogió de hombros. —Bien —dijo coma—, yo me rindo. —¿Quién o qué es, y dónde cojones está o estruén? —Es un nubero. —Un nubero —repitió Fasin. Debía tratarse de la traducción, o de un simple malentendido. Los nuberos formaban parte de los centurios, los seres, dispositivos, semicivilizaciones y tecnolescoria que se hallaban más allá de los forasteros, en los confines de todo. Y-Azul se agitó. —¿Te refieres a un nubero de ala, un nubero de árbol, un nubero viscoso? —No. Nada de eso. Un nubero, simplemente. —Pero —repuso Fasin. —A Opolegin, entonces —gritó Y-Azul—, empecemos con eso. —¿Es ahí donde estamos? —Sí. Desde luego. —Bueno, más o menos. Depende. Es el lugar más cercano. El sistema más cercano. —¿Eh? —dijo Y-Azul. —¿El qué más cercano? —preguntó Fasin, sin comprender. Echó un vistazo al campo de estrellas. —Algo no encajaba. Algo no encajaba en absoluto. —De ninguna manera, ni al revés, ni reflejado en un espejo, ni en el reverso de un holograma, ni nada. —Me parece que todavía estoy confuso —dijo Y-Azul, frunciendo sus mantos sensoriales para despertarse. —Fasin volvió a sentir que se encontraba en el fondo del cañón de la pistola, a punto de salir disparado, o saliendo disparado en aquel momento, recorriendo el cañón mayor y más largo, más inefablemente enorme y eternamente incesante de todo el maldito universo. —¿A qué distancia estamos de Nasqueron? —seo Y-O decir. —Un momento —dijo Y-Azul, despacio como que sistema. —Unos 34 kiloaños. —Sistema estelar, no gigante gaseoso. —Perdón por la confusión. —34 kiloaños —dijo Fasin. —Creyó que iba a desmayarse otra vez —quieres decir, su voz se apagó. —34 mil años luz estándar. —Aproximadamente. —Perdón por la confusión. —Eso ya lo he dicho yo. —Ya lo sé. —Otra persona, otra confusión. —Estaban en otro sistema, otro sistema solar, otra parte de la galaxia, si decían la verdad, habían dejado Ulubis, el sistema y la estrella, 34 mil años luz atrás. —Existía un portal operativo en el sistema Ulubis, conectado por medio de un conducto con este remoto sistema estelar, del que Fasin y Y-Azul nunca habían oído hablar. —La criatura nubera o Estruen medía un año luz de anchura. —Los nuberos eran, según con quién se hablara, sensitivos, semisensitivos, protosensitivos, asensitivos o ni remotamente sensitivos, aunque esta última perspectiva extrema sólo la mantenían los que se beneficiarían de que así fuera, como los que podían hacer cosas provechosas y lucrativas con una enorme nube de gas. —Suponiendo que no estuviera viva. —Se podía alegar que eran más parecidos a plantas inmensas, de distribución inteligente, que a cualquier clase de animal, y poseían una composición muy similar a las nubes de gas interestelar que habitaban, o eran, la distinción era dudosa. —Los nuberos formaban parte de los centurios, el conjunto de seres, especies, variedades de máquinas y detritos inteligentes que existían, generalmente, entre sistemas estelares y no encajaban en ninguna categoría bien definida, de modo que no eran cometarianos del espacio profundo eclipta, no eran ejemplos errantes de los comunitales de enanas marrones conocidos como los plenos, —Y tampoco eran los verdaderos exóticos, los penumbrosos no bariónicos, los dimensionados de trece pliegues ni los cuantarchs que moraban en el flujo. —Lazy Crofe, el amigo de Valsair, era un erudito de los centurios. —El viaje de investigación que había emprendido era un viaje de campo, visitando ejemplos reales de centurios por toda la galaxia, nuberos, vainas de vela, nocionales, esforzados y demás. —Había visitado a Estruen porque era uno de los escasos nuberos que se encontraban cerca de un portal de conducto. —Sólo que nadie en los Mercatorian y en el resto de la llamada galaxia civilizada conocía este conducto ni este portal. —La estrella Opole y indistaba sólo una docena de años luz. —El nubero Estruen, que era mucho mayor que el sistema solar, tomando como referencia el planeta más remoto dentro del mismo, atravesaba en parte el perímetro exterior del sistema, resuelto, a menos que dicha palabra tuviera demasiadas connotaciones, en su sosegada migración a algún remoto con fin de la gran lente. —El morador Leysicrofe estaba allí, en alguna parte, en su propia nave, o al menos lo había estado. El Belpin se dispuso a buscarlo. —¿Cuánto tiempo hemos estado rendidos en realidad? —preguntó Fasin Akerzer y Hanath. —Estaban flotando en el espacio de control del Belpin, observando el rumor de los sondeos de los escáneres, en busca de cualquier objeto que pudiera ser una nave. El progreso era lento. Los moradores mantenían desde hacía tiempo un acuerdo con los nuberos, en virtud del cual sus naves avanzaban a una velocidad muy reducida cuando se desplazaban en el interior de uno de ellos. Los nuberos eran elásticos, pero sus filamentos individuales, las bandas etéreas y los canales de gas vaporoso que constituían su aparato sensorial y su sistema nervioso eran en extremo delicados, y una nave del tamaño del Belpin debía desplazarse lentamente y con precaución entre las hebras de la sustancia nubera para evitar causarle daño alguno. El Belpin estaba transmitiendo una sarta de señales que repetían una petición dirigida al El Cicrofe, para que se pusiera en contacto con ellos, pero Kerser y Hanath no se mostraban optimistas en cuanto a que atrajese a su presa, los académicos eran notorios por apagar sus comunicadores. El siamés parecía sinceramente confuso. La doble criatura se agitó, y los brillantes fruncidos del mono con acabado de espejo crujieron. ¿Cuánto tiempo habéis estado rendidos a qué? ¿Cuánto tiempo hemos estado inconscientes en realidad? Preguntó Fasin. Varios días. Y después, varios días. En serio, insistió Fasin. ¿Y cómo que hemos estado? Protestó Y. Yo no he estado inconsciente. Eso. ¿Lo ves? Tu amigo discrepa. Has dicho que varios días, citó Fasin. Varios días, dijo Y. 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 Varios días. No hemos estado inconscientes varios días, ni ningún día, ni un solo día. Hizo una pausa, ¿verdad? El proceso requiere cierto tiempo, exige paciencia, explicó el siamés morador. El sueño es lo mejor. No hay distracciones. ¿Cómo íbamos a entreteneros? Y luego está el aspecto de la seguridad. Por supuesto. Yo solo he estado brevemente soñoliento, exclamó Y. Azul. Cerré los ojos un momento, para reflexionar, nada más. Unos 26 días. Hemos estado inconscientes 26 días, preguntó Fasin. Estándar. Aproximadamente. ¿Qué? Bramó Y. Azul. Querrás decir que nos habéis mantenido inconscientes. Es una forma de decirlo, sí. Es una forma de decirlo, rugió Y. Azul, absolutamente furioso. Eso es lo que hemos dicho. ¿Y qué forma de decirlo sería esa, malditos piratas secuestradores? La forma de decir toda la verdad. ¿Quieres decir que nos drogasteis, o que nos dejasteis fritos? Casi aulló Y. Azul. Sí. De lo contrario es muy aburrido. ¿Cómo os atrevéis? Chilló Y. Azul. Además, forma parte de los términos para emplear el tubo. Condiciones de pasaje. Entonó el lado izquierdo de Kerzer y Hanat. El otro lado siamés silbo. Oh, sí. Esas condiciones de pasaje, siempre te cogen. Sin ellas, no se puede ser de ayuda. Sin ellas, no se puede usar el tubo. No. ¿Qué? Vosotros. Condi. Farfulló Y. Azul. Ah, sí. Dijo Fashin, indicándole a Y. Azul que le permitiese hablar. Me gustaría haceros algunas preguntas acerca de, a, el viaje por el tubo, si no os importa. Desde luego. Pregunta lo que quieras. Pero que las preguntas sean buenas, puede que las respuestas sean tontas. No había oído nada tan escandaloso en toda mi musitaba Y. Y. Azul, flotando hacia un conjunto de depósitos orográficos de escáner de medio alcance y golpeándolos como si así contribuyese a localizar la nave de Lazy Croft. Fashin sabía que habían estado inconscientes más de una hora o dos. Su fisiología, y la cantidad de limpieza y quehaceres domésticos que se habían visto obligados a hacer el gel antichoque y el fluido branquial se lo había indicado. Le tranquilizó comprobar que habían sido 26 días. Desde luego, perder tanto tiempo inesperadamente y sin previo aviso era desconcertante, y se sentía vulnerable en retrospectiva, sucedería lo mismo cuando regresaran, pero al menos no habían dicho un año, o 26 años. Solo el destino sabía lo que había pasado en Ulubis durante ese tiempo, por supuesto, con los sistemas de su nave de gas apagados, Fashin no tenía modo de comprobar si esa era, en realidad, la cantidad de tiempo que habían estado inconscientes, pero parecía que al menos una pequeña parte de la leyenda de la lista de los moradores era cierta. Había conductos secretos. Había uno, por descontado, y Fashin creía en extremo improbable que el conducto que conectaba a Ulubis y a Opolegion fuera el único. Merecía la pena perder un par de docenas de días para descubrir eso. Fashin sintió que intentaba aspirar una bocanada dentro de la pequeña nave de gas. ¿Hemos llegado a través de un conducto? Pregunto. Excelente primera pregunta. De fácil respuesta en todos los sentidos. Sí. Así es. Pero nosotros los llamamos cánulas. ¿Dónde se encuentra el extremo del conducto, de la cánula, situado en Ulubis, en Nazquerón? ¿Dónde se encuentra la adjunción? Pregunto Fashin. Ah. Conoce la terminología. Impresionante. Y una pregunta muy buena, en cierto sentido. No puedo estar más de acuerdo. Pero absolutamente desesperada, en otro. No podemos decírtelo. Seguridad. Seguro que lo entiendes. Claro que lo entiendo, dijo Fashin. Obtener una respuesta directa a aquella pregunta le habría parecido demasiado bueno para ser cierto desde cuando existe el conducto, pregunto. El siamés guardó silencio durante un momento, y dijo. No lo sabemos. Con seguridad. Probablemente desde hace billones de años. Es posible. ¿Cuántos más hay? Preguntó Fashin. Me refiero a conductos, cánulas. Lo mismo. ¿Lo mismo? Lo mismo, tampoco lo sabemos. Ni idea. Bueno, un poco sí. De acuerdo, tenemos una ligera idea. Pero no podemos decírtelo. También son condiciones de pasaje. Malditas condiciones de pasaje. Oh sí, malditas. ¿Hay más conductos en Ulubis, en cualquier lugar próximo al sistema Ulubis, digamos dentro de su radio OR, hacia cualquier otro lugar? Otra buena pregunta. No podemos decírtelo. Es más de lo que vale nuestra capitanía de viaje. Este conducto, el que conduce a Opoleyin, está conectado con un conducto de los Mercatoria. ¿Alguno de sus conductos tiene un portal, una adjunción, en este lugar? No. Estoy de acuerdo. Una respuesta directa. Qué alivio. No. Y desde aquí, desde a Opoleyin, dijo Fashin, ¿parten otros conductos? De nuevo, silencio durante un momento. Y luego. Parece una bobada, pero no podemos decírtelo. Como si alguien fuese a tender un solo tubo estúpido hasta este sitio. Pero aún así. No podemos decírtelo. Y eso es oficial. Fashin indicó resignación en su señal. Condiciones de pasaje, pregunto. Empiezas a entenderlo. Pero, ¿por qué yo? Pregunto Fashin. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú qué? Porque me habéis permitido viajar hasta aquí, utilizar el conducto. ¿Por qué nos lo pediste? Para ser más precisos, ¿por qué Valsair, Zoso y Drun y Sine nos lo pidieron en tu nombre? ¿Cómo íbamos a negarnos? Así que no podría haberlo pedido por mí mismo, dijo Fashin. Claro que podrías haberlo pedido. Mejor que dejemos eso en el aire. No es cuestión de insultar a los pasajeros. Es una ley no escrita. ¿Sabéis si le han permitido a otro humano utilizar los conductos de los moradores? No. A decir verdad, no. Aunque no tendríamos por qué saberlo, necesariamente. ¿Y a algún otro observador? No, que sepamos. Que admitimos que no es mucho. De acuerdo, dijo Fashin. ¿Sentía que el corazón le golpeaba en el pecho, en las entrañas de la pequeña nave de gas? ¿Viajáis por el conducto a menudo? Define a menudo. Lo diré de otra forma, ¿cuántas veces habéis usado el conducto en los últimos 10 años estándar? Esa es una pregunta sencilla. De eludir. Pero digamos que unos cuantos cientos de veces. Disculpa nuestra vaguera. Condiciones de pasaje. Unos cuantos cientos, preguntó Fashin. Demonios, si era cierto, estos tipos recorrían la galaxia por su sistema de conductos ocultos como si se tratase de vagones de metro por debajo de una ciudad. No más, con certeza. ¿Hay muchas naves como? No, lo diré de otro modo, ¿cuántas naves más hay en Asqueron que realicen viajes por conductos regularmente? Ni idea. Ni la más remota. Ni siquiera ojo. Hay docenas, ¿cientos? El lado izquierdo de Kerzer y Hanath tornó transparente su brillante mono durante un instante y destelló un patrón de regocijo sobre su superficie de señales. El lado derecho volvió a silbar. Fashin les concedió tiempo para una respuesta oral, pero no la hubo. Hay muchas, pregunto. Silencio durante un poco más de tiempo. Hay unas cuantas. No son pocas. Piensa lo que quieras. Disculpa otra vez la vaguedad. Condiciones de pasaje. Miles, pregunto Fashin. El siamés morador no respondió. Fashin sintió que respiraba con dificultad decenas de... Es inútil que aumentes el número. Consulta la última respuesta. Lo ignoraba. Era imposible que hubiera tantas naves, ¿verdad? Por muy impresionante que fuera la tecnología de camuflaje, si se producían cientos o miles de movimientos de naves en un sistema todos los años, sin duda algún sensor debía haber advertido alguno de vez en cuando. No había ningún sistema perfecto, no había ninguna tecnología infalible. Algo debía delatarse. ¿A qué distancia tendrían que estar los portales? Fashin no era un experto en física, pero estaba bastante seguro de que se necesitaba un espacio relativamente plano, muy distante de un cociente de gravedad tan acusado como el que circundaba a un gigante gaseoso. ¿Acaso sus portales se hallaban a la distancia de una luna de órbita cercana al planeta? Y Nasqueron, pregunto, es un planeta de moradores típico en este aspecto. Todas las moradas son especiales. Nasqueron, el nido de vientos, no es menos especial que cualquier otra. Pero sí. Sí. Fashin se dijo que si hubiera estado de pie en gravedad normal haciendo aquellas preguntas y obteniendo aquellas respuestas, habría tenido que sentarse tiempo atrás. O se habría caído. ¿Habéis estado antes aquí, en Aopolegin? Preguntó. Silencio. Y seguidamente. No. O si sí, no lo recordamos. Fashin empezó a rayarse, la sensación de intensa desconexión que se producía cuando la acusada extravagancia por implicación de una situación le causaba de repente un intenso. Efecto a un humano desprevenido. Y sí, cuando regresemos a Nasqueron, puedo decirle a la gente donde he estado. Si te acuerdas. Entonces, sí. Hay alguna razón para la que no vaya a acordarme. Los viajes de cánula juegan malas pasadas, observador Tad. ¿Borrarías el recuerdo de mi cerebro? Fashin sintió un escalofrío. Es difícil hacer algo así con el cerebro humano sin lastimarlo. Eso hemos oído. Hipotéticamente, nadie te creería. No te angusties. A lo mejor a mí me creen, exclamó Y. Azul, apartándose de repente de las pantallas con las que se había afanado anteriormente. Kerzer y Hanard cabecearon con dramatismo, como si hubieran olvidado que estaba allí. No hablas en serio. No hablas en serio. Ganieron, casi al unísono. Y. Azul bufó y destello regocijo. Claro que no, se volvió a las pantallas, musitando mientras reía entre dientes por quien me tomáis. De todas formas, me gusta demasiado la vida. Me quedo con mis recuerdos, gracias. La búsqueda continuó. Fashin interrogó a los sistemas del Belpin para descubrir si albergaban su propia lista de moradores, su propio mapa de la red de conductos desconocida, o siquiera el emplazamiento del portal al que habían accedido en el sistema Ulubis para llegar hasta allí. Las computadoras de la nave, de fácil acceso, sin apenas escudos, parecían completamente vacías, con excepción de las cartas de navegación estelar más básicas. La galaxia mayor estaba cartografiada a una escala que indicaba donde debían hallarse las estrellas y los planetas principales, y eso era todo. No estaban señalados los apps ni los vestigios de megaestructuras, y solo se daban indicaciones muy vagas de los cuerpos hórtico hiper y los cinturones de asteroides. No parecía en modo alguno una carta estelar propiamente dicha, sino más bien una clase escolar. Hasta la pequeña nave de gas disponía de un mapa estelar más detallado. Fashin registró electrónicamente la nave lo mejor que pudo sin resultar demasiado evidente, pero no encontró nada más preciso. Suponía que el material auténtico debía estar oculto en alguna parte, pero tenía la sensación extraña e inquietante de que no era así. El Belpin parecía una nave bien construida, para los estándares de los moradores, excepcionalmente bien construida, con motores de relativa sofisticación, pero elegante sencillez y mucha energía, sin armas y dotada de cierta capacidad de carga. Nada más. De algún modo, los datos estelares rudimentarios encajaban. Fashin intentó descubrir un modo de apoderarse de la nave por la fuerza, de apropiarse de ella. Podía secuestrar el Belpin. También había pasado el tiempo suficiente en la atestada esfera del espacio de mando de la nave para observar cómo controlaban el navío Kerzer y Hanat. No parecía difícil. Hasta se lo había preguntado. ¿Cómo se conduce esta cosa? Apuntando. ¿Apuntando? Llegas al volumen general y apuntas en la dirección correcta. El secreto es tener mucha energía. La afinación delicada de V delta es un síntoma de que careces de suficiente energía. La energía lo es todo. Se pueden hacer muchas cosas con solo apuntar. Si tienes bastante energía. Aunque a veces tienes que destinar un poco a la deflexión. Es un término técnico. Fashin no conseguía encontrar un modo de apoderarse de la nave. Si estaban resueltos a ello, los moradores podían pasar años sin experimentar nada que los humanos reconociesen como sueño, y Kerzer y Hanat aseguraban que no les hacía falta ninguno, ni siquiera cabezadas al estilo de la fase dilatoria. La nave de gas carecía de armas, aparte de los manipuladores, Fashin nunca había practicado el empleo de la punta de flecha como artilugio de combate cuerpo a cuerpo, y de todas formas, un morador adulto era mayor y probablemente más poderoso, excepto a velocidad máxima, que la pequeña nave de gas. En cualquier caso, en general, los moradores se consideraban muy difíciles de incapacitar y de matar. Recordó que Tainse Yara Bokin le había hablado de su entrenamiento en el combate cuerpo a cuerpo. El consejo básico a la hora de enfrentarse a un morador con malas intenciones, si uno era un humano con un traje espacial convencional, digamos, era asegurarse de tener una pistola de gran tamaño. No había modo conocido de que un humano desarmado, ni siquiera con un traje blindado, pudiese hacer frente a un morador joven y en buena forma. En caso de no tener una pistola de gran tamaño, el mejor consejo era salir corriendo a toda prisa. De todas las especies mercatoriales, solo los bohenses habían capaces de encararse con un morador desarmado, y el resultado no era inevitable. Fasin suponía que podía remeter contra Kerzer y Hanath. Si les embestía de cabeza con la pequeña nave de gas podía dejarlos fuera de combate o incapacitarlos, pero ignoraba si había espacio suficiente en la nave como para adquirir la velocidad necesaria en semejante maniobra. Tendría que retroceder varios compartimentos para irrumpir en el espacio de mando, con la esperanza de obtener un impacto afortunado, y de que no le oyosen y se hicieran a un lado para que se estrellara contra los instrumentos. Se preguntó qué habría hecho a Terence. Se preguntó si le habrían permitido unirse a ellos, para empezar. Casi seguro que no, si estaba armada. Por otra parte, estaba esa indiferencia propia de los moradores en esas cosas. Por otra parte, esta nave no parecía tan indiferente. Suponiendo que pudiera librarse de Kerzer y Hanath, que pasaba con Y. Dudaba que el morador de más edad conspirase o siquiera cooperase. Y. Había dejado muy claro que era un morador totalmente leal que sencillamente se comportaba como un buen guía y mentor, no un traidor, amante de los humanos, aliado o simpatizante de los mercatoria, una estructura de poder y una civilización que no fingía entender ni apreciar. Y si de algún modo Fasin podía hacerse con el control de la nave solo, engañando a los dos moradores, o a los tres, según se mirara, entonces, ¿qué? Todavía no había encontrado rastro alguno de una matriz navegadora oculta en la nave. ¿A dónde debía dirigirse? ¿Cómo encontraría el portal del conducto que los había llevado hasta allí? ¿Cuándo lo encontrara? ¿Cómo lo atravesaría? ¿Si estaba protegido de algún modo, o administrado? Los portales mercatoriales se contaban entre los emplazamientos más intensamente vigilados y fuertemente protegidos de la galaxia. Aunque tuviera en cuenta la indiferencia semicaótica que los moradores demostraban en lo tocante a esas cuestiones, ¿de veras podía esperar atravesar uno de sus portales sin ser detenido, como si solo fuera otra flanja de espacio? Había intentado extraer más información de Kercer y Hanad sobre el proceso de encontrar y atravesar un portal de conducto de los moradores, una adjunción, pero, para su sorpresa, dado su evidente don para la técnica, se habían superado con la vaguedad de sus explicaciones al respecto, sobrepasando con cierta diferencia sus anteriores respuestas, que habían sido de poca ayuda de un modo sumamente estudiado. Le habían permitido abandonar la nave. Había flotado en libertad, surcando suavemente el cuerpo tenue y casi vacío del Núbero o Estruem. Quería comprobar lo mejor que pudiera que no le habían engañado de algún modo. Después de todo, ¿cómo sabía que realmente estaba donde decían Kercer y Hanad? Tenía su palabra. Había visto información desplegada en una pantalla, y proyecciones holográficas. Podía tratarse de una broma, o de un modo de tenderle alguna trampa. Así que debía asegurarse. En el exterior del Belpin, manteniéndose a la altura de la nave mientras ésta se deslizaba por la nube interestelar supuestamente consciente, empleó los sentidos de la pequeña nave de gas para decidir si se encontraba en un inmenso entorno artificial. A juzgar por lo que percibía, ese no era el caso. Realmente se encontraba en una nube de polvo, o quizá química, en el límite de un sistema planetario a un cuarto de galaxia de distancia de su hogar, a medio camino del núcleo galáctico. Las estrellas parecían completamente distintas. Solamente las galaxias más lejanas permanecían alineadas. Si no se trataba del límite del espacio exterior, era una simulación brillante de éste. Empleó una porción de su masa de reacción, básicamente, agua, para alejarse varios kilómetros del Belpin, y tampoco encontró una pared, ni una pantalla gigante. De modo que o bien se hallaba en un espacio de RV verdaderamente prodigioso, o bien todo se llevaba a cabo directamente a través de su cerebro, o de la horquilla de la nave de gas, incrementada de algún modo hasta una inmersión 100%, imposible de comprobar. Recordó algo que Valsair le había dicho. Cualquier teoría que plantee el solipsismo como explicación probable de los fenómenos que se propone describir debe someterse a la mayor de las sospechas. Valsair se refería a la verdad y a otras religiones, pero Fassin sintió que se encontraba en una situación parecida. En realidad, no tenía otra opción que comportarse como si todo fuese auténtico. Pese a todo, debía tener presente la idea de que no lo era, por si acaso. Porque si todo era real, quizá se hallase al borde del descubrimiento más pasmoso de la historia de la humanidad, una revelación que podía causar un daño incalculable, o producir pindues beneficios, para cualquier combinación de los Mercatoria, sus adversarios, o cualquier especie pasajera del espacio de la galaxia. Recordó su encuentro con la proyección diplomática, hacía lo que se le antojaba en la casa de otoño. ¿Qué era más probable, la apariencia, o que todo fuese mentira, una trampa, una broma enorme e incomprensible? La cuestión estaba abierta a discusiones. Ejecutó cuántas comprobaciones estaban a su alcance mientras permaneció en el exterior del casco del Belpin. Se hallaba en el espacio. Todo cuadraba. O se encontraba en una simulación tan completa que dejarse engañar por ella no entrañaba desgracia alguna. Lo que le llevaba otra vez a la verdad. A Terence habría apreciado el dilema. Supuso que si realmente lo deseaba podía intentar escapar. La nave de gas le proveería de sustento indefinido, pues era capaz de llevar a cabo una entrada independiente en una atmósfera planetaria, y si empleaba casi toda su masa de reacción, podía llegar al sistema interno de la estrella Opolegin al cabo de varios años. Hasta podía dormir durante la mayor parte del camino y no apercibirse apenas del viaje. Pero entonces, ¿qué? Nunca había oído hablar de aquel lugar. Según el rudimentario atlas estelar de la nave de gas, se encontraba en algún punto de las cimas de Creteil, cualesquiera que fuesen, pero no había constancia de que aquel sistema estuviese habitado por humanos ni por los Mercatoria, ni mención de que estuviese habitado en absoluto. Eso no significaba que estuviese despoblado, al parecer, cualquier lugar albergaba a criaturas que lo llamaba lugar, pero probablemente no le serviría para volver a casa. Regresó a la nave cuando Kerzer y Hanad señalaron muy excitados que habían descubierto algo. No se trataba de la nave de Lazy Croft, era una delicada esfera de gas y productos químicos, un ovillo de encaje de hilo frío y sucio, abierto al vacío, que solamente se mantenía unido por medio de un vestigio de gravedad, la mente del número. Punto. ¿Buscando a? Un morador. Un morador de gigante gaseoso, llamado Lazy Croft. Puntos suspensivos. Imagen. ¿Imagen? Puntos suspensivos. Dijeron imagen esperase, imagen específica. Ah, tengo una imagen. ¿Cómo? ¿Dónde, es decir, donde la proyecto, para que la veas? Puntos suspensivos. No. Describir. De acuerdo. Es una imagen de nubes blancas sobre un cielo azul. Puntos suspensivos. ¿Concuerda? Así que me lo puedes decir, ¿dónde está Lazy Croft? Puntos suspensivos. Se fue. ¿Cuándo se fue? Punto. ¿Mides tiempo cómo? Sistema estándar. Puntos suspensivos. Conocido, el ser Lazy Croft se fue hace 7,35x108 segundos. Fasine llevó a cabo el cálculo. Hacía aproximadamente 20 años. Estaba acurrucado en las regiones externas de la mente del nubero, y la pequeña nave de gas descansaba con suavidad entre dos anchas hebras de gas, cuya frialdad era imperceptiblemente inferior a la del espacio profundo circundante. En la práctica, estaba haciendo un arcano, pues se había detenido para conversar con una criatura que hacía que un morador sumido en fase dilatoria pareciese un loco de la velocidad en comparación. Los nuberos pensaban sumamente despacio. Una señal del exterior, procedente del belpin. Fasine transmitió al nubero. ¿A dónde fue Lazy Croft? Y retomó la velocidad normal. ¿Te queda mucho? Preguntó Y. Azul, irritable. Este monomaniático bilateral está acabando con mi paciencia rápidamente. Ya han pasado 10 días, Fasine. ¿Qué ha pasado? ¿Te has dormido? Voy lo más rápido que puedo. Para mí, solo han sido unas decenas de segundos. Podrías quedarte y pensar a velocidad normal, ¿sabes? Así todos tendríamos tiempo para reflexionar sobre lo que dice este cerebro de gas. No hace falta que te luzcas con un arcano. De ese modo, se parece menos a una conversación. Esto demuestra respeto. ¿Consigues más de la gente? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues continúa. Buscaré más juegos para mantener ocupado a este cretino de personalidad múltiple. Tu flota y comulga con ese vegetal del espacio. Yo haré el trabajo duro. Ahora me arrepiento de haber venido. Si me he perdido más buenas batallas mientras estaba fuera, su voz se desvaneció en la distancia. Fasine volvió a descender hasta una fase dilatoria extrema. El nubero todavía no había respondido. Por lo menos, en esta ocasión no hubieron de someterse a espirales demenciales. La misma pantalla borrosa y poco fiable les distrajo mientras se alejaban flotando del nubero y se dirigían a la boca oculta del conducto, y las puertas del compartimento de pasajeros estaban cerradas como antes, pero no se produjeron revoluciones salvajes. Fasine consintió que Tercer y Hanad se apoderasen de la nave de gas a distancia y desconectasen sus sistemas. Esta vez no se molestó en aclarar el gel antichoque ni la lámina facial, sino que se limitó a sumirse en un trance. Resultaba sencillo, era muy semejante a los preparativos para descender a la fase dilatoria. Y significaba que no veía ni oía a Y azul, mientras este se quejaba por la ignominia de que le dejaran frito solo porque se embarcasen en un viaje espacial. Se dirigían a un lugar llamado Mavirouelo, otro sitio del que Fasine nunca había oído hablar. Oestruem había dicho que Lazy Croft se dirigía allí a continuación. El nubero ignoraba si se trataba de un sistema, un planeta, otro nubero o qué. Tercer y Hanad guardaron silencio durante un instante al oír el nombre, y Fasine advirtió que consultaban el tosco atlas galáctico de la nave. Entonces declararon que conocían el lugar. Se trataba de un planeta del sistema Asun, Fasine lo conocía, o por lo menos la memoria de la nave de gas lo conocía. Hasta estaba conectado, disponía de un conducto propio, controlado por los Mercatoria, aunque Fasine sospechaba que no iban a utilizarlo. La estimación del tiempo total de viaje ascendía a varios días. Mientras se sumía en la inconsciencia, Fasine pensó en la hermosura del nubero. Aquel ser inmenso semejaba un millón de pañuelos de luz, grandes, alargados y vaporosos, un suspiro de materia y gravedad cercano a la nada, cuya masa rebasaba la de muchos sistemas solares, que flotaba a la deriva pero tenía propósito, obstinado en llevar a la práctica una antigua decisión, una trayectoria trazada millones de años atrás, impulsado y capaz de orientarse por medio de diminutas flexiones de plasma frío, de la fuerza de campos magnéticos casi imperceptibles, de expulsiones dotadas de la fuerza de un suspiro, y de inhalaciones de material interestelar. Frío y de aspecto muerto, y sin embargo vivo y pensante. Y hermoso, a la luz adecuada. Si se contemplaba en una estela favorecedora de longitudes de onda, había algo incesante y perfectamente sublime en. Salus estaba en un balcón de hielo y metal, contemplando la vista, mientras su aliento se condensaba en el aire ante él. El retiro de la jurisdicción estaba engastado y parcialmente esculpido en la cascada helada Oysenir, un precipicio de hielo de 400 metros de altura y un clip de anchura que señalaba el comienzo del prolongado descenso del río Doaroe, desde la elevada meseta semiártica hasta la tundra y las caderas que se extendían más allá de ésta. Un sol invernal de poca altura proporcionaba un magnífico despliegue de nubes sepectianas y un atardecer difuminado de color rojizo amoratado, pero ni mucho menos el calor necesario para que el hielo empezara a derretirse. Sepecte cabeceaba con lentitud, de un modo apenas perceptible. Sus círculos ártico y antártico, donde el sol no se ponía ni se elevaba, alternativamente, durante el cénit del verano y las simas del invierno, medían menos de mil kilómetros de diámetro. Oficialmente, estaba clasificado como un planeta cálido templado conforme a los estándares humanos, sus inviernos eran más prolongados, pero menos rigurosos, que los de la Tierra, y sus peores efectos se circunscribían a zonas más restringidas que en el primer hogar de la humanidad. No obstante, la catarata Oysenir se encontraba en las latitudes septentrionales, en las cotas montañosas del escudo ártico, y el Doaroe permanecía totalmente congelado durante periodos ininterrumpidos de varios años estándar. El lugar se denominaba Retiro porque pertenecía a la jurisdicción, pero en opinión de Salous no era más que un hotel y un centro de conferencias. Sin embargo, la vista era impresionante, siempre y cuando hubiera suficiente luz solar para apreciarla. Salous estaba dispuesto a admitir que poseía cierto atractivo severo. De todas formas, no le gustaba estar allí. No le agradaban los lugares de los que no se podía escapar con facilidad, preferiblemente, en el peor de los casos, caminando. Para escapar de allí se necesitaba un vehículo aéreo, o un ascensor que atravesara el interior de la catarata congelada hasta la pista de aterrizaje construida sobre el río solidificado en la cima, o la estación de rieles de vacío emplazada en la orilla del lago helado al pie del precipicio. Cuando descubrió dónde había de celebrarse la conferencia referente a la Embajada de los Moradores, con muy poca antelación, por razones de seguridad, se aseguró de tener a su disposición un parabela cargado con su equipaje para disponer de una salida de emergencia en caso necesario. Estaba casi seguro de que no habría emergencia alguna, y de que si hubiera de producirse, sería tan tremenda y vertiginosa que resultaría imposible escapar de ella, pero se sentía mejor y más seguro teniendo el parabela junto a la ventana del balcón de su habitación. La mayoría de los asistentes prominentes tenían suites en las entrañas de la catarata, con objeto de mantenerse apartados de cualquier cosa que se dirigiera contra ellos desde el exterior, pero Salus había insistido en una suite exterior, con vistas, con una salida. No había practicado la parabela desde hacía décadas, pero prefería jugarse el cuello de ese modo antes que acurrucarse en un rincón de una suite, gimoteando, a la espera de la muerte. A veces se preguntaba de dónde procedía aquella obsesión con la posibilidad de escapar. No se trataba de un rasgo congénito, ni la había adoptado a resultas de una experiencia traumática de la niñez, sencillamente le había acechado furtivamente durante toda su vida adulta. Suponía que era una de esas cosas. No se molestaba en perder el tiempo reflexionando en profundidad sobre ello. Según su parecer, lo único importante era que el Hotel Retiro era un lugar tan seguro como cualquier otro en aquella época. Los ataques sobre el sistema Ulubis habían proseguido, sin remitir durante demasiado tiempo ni alcanzar una verdadera cota. En muchos casos, se trataba de objetivos militares obvios, que a menudo eran atacados con bombas, misiles y armas de relativamente corto alcance. En general, se culpaba de estos ataques a los forasteros. Otros objetivos estaban revestidos de un valor cultural o emocional, o sencillamente eran de grandes dimensiones. Estos sufrían el impacto de rocas de alta velocidad procedentes del espacio profundo, cuyo impulso, en ocasiones, rozaba la velocidad de la luz. El número de estos ataques había aumentado a medida que disminuía la intensidad de los asaltos que llevaban a cabo embarcaciones remotas dotadas de armas de rayos. Algunos estrategas aseguraban que todo eso representaba un fracaso por parte de sus enemigos a la hora de atacar en el momento esperado, aunque Saluz pensaba que las supuestas pruebas de ello se basaban demasiado en simulaciones y asunciones compartidas. A decir verdad, la situación ya se había prolongado durante largo tiempo. La población había superado penosamente las diversas etapas de conmoción, incredulidad, jactancia, solidaridad, determinación sombría y quién sabía cuántas más, en la actualidad, estaban cansados. Querían que todo acabase. Temían como hubiera de producirse ese final, pero se hallaban medio derrotados por el errático bombardeo y la incertidumbre siempre presente. En cierto sentido era peor, porque se había filtrado la noticia del momento en que esperaban la invasión por parte del culto famélico, y como ésta no se había materializado aún, la gente empezaba a pensar que quizá nunca se produjera. Los verdaderos teóricos de la conspiración sostenían que todo había sido una tremenda fantasía paranoide y mortal instigada por el ejército y los industriales desde el principio, que nunca había habido una amenaza verdadera, que las fuerzas de seguridad llevaban a cabo la mayoría de los ataques, ya fuese a resultas de un conflicto entre los distintos servicios, o formase parte de una serie de movimientos cínicos, deliberadamente abnegados, cuidadosamente planeados, para alentar la simpatía popular hacia las fuerzas armadas, aunque el populacho se viera despojado de las escasas libertades civiles que todavía le restaban, que se trataba de una excusa para convertir el sistema Ulubis en una sociedad semifascista. Y afianzar el poder en las manos de unos pocos privilegiados. Hasta las personas de imaginación más moderada estaban molestas por las libertades perdidas y las restricciones impuestas, y empezaban a preguntarse dónde estaba exactamente aquella terrible amenaza para la que se preparaban desde hacía casi un año. No debería haberse iluminado ya el cielo con la propulsión de la flota invasora, al desacelerar en el espacio cercano a Ulubis. La gente empezaba a cuestionarse la necesidad de tantos sacrificios y privaciones, y a preguntarse si se hacían demasiados esfuerzos para enfrentarse a una amenaza que hasta el momento no había tomado forma, y no lo suficiente para ocuparse del desgaste continuado que producían los ataques de pequeña escala, que a intervalos seguían siendo devastadores. Los estrategas también se preguntaban dónde estaban las fuerzas de la Descon. E. 5. Se habían producido encendidas discusiones en cuanto a la estrategia más adecuada, salir al encuentro de la flota o flotas de los invasores, con la esperanza de que una medida de sorpresa les concediera una ligera ventaja, y mantener de este modo al menos parte del enfrentamiento lejos de las extensiones pobladas del sistema Ulubis, o sentarse a esperar, acumulando el máximo de fuerzas donde al fin y al cabo más las necesitaban. Ya habían despachado naves de exploración remotas en la dirección general en que se acercaba la invasión, pero hasta el momento no habían descubierto nada. Había sido un tiro largo bastante literal. Estaban fabricando un gigantesco cañón magnético sobre rieles en la órbita de Heiri, el gigante gaseoso situado más allá de Naskeron, cuyo tamaño era inferior a este, con objeto de esparcir escombros por el espacio frente a la flota que se aproximaba, un enorme trabuco que debía arrojar una llovizna de máquinas de reconocimiento, así como una nube de diminutos explosivos guiados y minas cinéticas, frente a las naves invasoras, pero solo ahora, al cabo de varios meses, después de haber excedido escandalosamente el presupuesto, y haberse visto afectado por un sinnúmero de problemas, estaba adquiriendo velocidad. Al menos, no podían responsabilizar de este último fracaso a industrias pesadas que AR. La empresa de Salus no estaba implicada en el contrato. Era el fabricante obvio, pero se lo habían ofrecido a un consorcio de otras empresas, en parte para demostrar que YPK no gozaba del monopolio, así como para conceder a los demás una oportunidad en un proyecto importante. El informe provisional sobre la debacle de Naskeron había exonerado a YPK, al no encontrar nada peor que una contabilidad ocasionalmente imprecisa, la suerte de redondeo ocasionado por la premura que cabía esperar en un momento como la emergencia actual. En otras palabras, la farsa de la batalla de la tormenta había sido una cagada militar de cosecha propia, como había mantenido Salus desde el principio. En parte a resultas de ello, se había integrado más profundamente en la superestructura de planificación y estrategia de los mercatoriaulubinos, y hasta en el gabinete bélico de emergencia, con cierta frecuencia. Era razonable. Asimismo apelaba a la sensación de importancia de Salus, que era lo bastante consciente como para percatarse de ello y aceptarlo. Y por supuesto, producía el efecto adicional de vincularle más estrechamente con la jerarquía política del sistema, de modo que estuviera más identificado aún a las estructuras y los individuos gobernantes, y tuviera más incentivos para luchar por la preservación del gobierno mercatorial. Si los malos arrasaban el sistema y se apoderaban de él, le resultaría más difícil lavarse las manos, asegurando que sólo era un modesto armador, y que ahora ofrecía humildemente sus servicios a los nuevos amos. Pese a todo, se sentía cómodo con la proximidad y el acceso a semejante poder, así como con el control relativo que ejercía sobre él, y en el peor de los casos, no era una parte tan simbólica del antiguo régimen como otros miembros del gabinete bélico, y su dominio de Ipecale concedía valor para el gobernante del sistema. Estaba dispuesto a improvisar sobre la marcha. Además, había trazado una ruta de escape. Cuanto más tardara en producirse la invasión de la Descon. E5, menos habrían de esperar el contraataque de los Mercatoria, en cuyo caso, Salusaría bien en desaparecer mientras los malos se establecían y preparaban sus propias defensas. En teoría, ignoraban que la flota mercatorial se hallaba en camino, pero también se había filtrado información sobre ello, y de todas formas, sus aliados forasteros se lo habrían revelado sin duda. Si lo más sencillo era ocultarse, Salus se ocultaría. Asimismo, participaría en acciones de guerrilla, con suerte a una distancia prudente, de modo que cuando los Mercatoria reconquistaran el sistema pareciese una especie de héroe, en lugar de un cobarde al que solamente interesaba su propia riqueza. Pero, a veces, la mejor estrategia era mantenerse alejado cuando las cosas se complicaban. Estaba fabricando una nave realmente veloz en un astillero secreto, un prototipo que tenía la firme intención de que nunca estuviera perfeccionado para el servicio activo, ni siquiera para efectuar vuelos de entrenamiento militar. Sería su vía de escape, en caso necesario. Sorprendentemente, la mujer que conociera como Coco cuando ella estaba con Fasintak, su verdadero nombre, el nombre que ahora usaba, era Liz Salentiori, había supuesto un verdadero apoyo en todo este asunto. Salus creía que se había enamorado de ella. De hecho, se había enamorado de ella hasta tal punto que, por primera y única vez, su esposa, a pesar de sus numerosos escarceos, en los que incurría con entusiasmo, había dado muestras de celos. La misma Liz había sugerido una solución, aunque ésta también se le había ocurrido a él, al menos en calidad de fantasía. De modo que ahora mantenían un pequeño homenaje a Trois muy estimulante. Para ser más precisos, Liz se había revelado como una confidente digna de confianza y una consejera leal. En ocasiones, a lo largo de los meses precedentes, convulsos y a veces desesperados, Salus había titubeado, entonces había deliberado con Liz, tanto en la formalidad relativa de su oficina, voladera o nave, como en la almohada, y ella le había dicho lo que debía hacer, sino de inmediato, al menos después de reflexionar durante una noche o dos. Era astuta de un modo soslayado y sutil, sabía cómo funcionaban las personas, cómo pensaban, cuál sería su reacción, en ocasiones de un modo casi telepático. Había creado un nuevo puesto para Liz en su comitiva, convirtiéndola en su secretaria privada personal. Sus secretarias sociales y empresariales se sintieron discretamente resentidas, pero eran lo bastante perspicaces como para aceptar la cara nueva con una medida de generosidad fingida y de elegancia de apariencia genuina, y no habían intentado socavarla. Salus presentía que la habían calibrado con precisión, y habían encontrado plausible que cualquier ataque dirigido contra Liz se volviera contra ellas. Al principio, sus empleados de seguridad habían sospechado de ella, y habían encontrado toda clase de indicios que apuntaban a su insalubre pasado, y posteriormente una suerte de sospechosa vaguedad. Pero en última instancia nada de esto era condenatorio, desde luego, nada peor que las correrías del propio Salus a su era. Liz había sido una joven salvaje que se había mezclado con algunos personajes turbios. Él también. ¿Y qué? Él mismo la había sometido a gentiles exámenes acerca de su pasado, y había obtenido una impresión de sufrimiento, de traumas y malos recuerdos. No deseaba ocasionarle más daño indagando demasiado. Esto se sumaba a la sensación de haberla rescatado con una galantería casi insoportable. Había ejercido de periodista mediocre en una revista técnica, y tenía antecedentes de bailarina, actriz, azafata y masajista, él la había apartado de todo ello. La noche en que la había conocido, con Fashin, se le había antojado mucho más joven de lo que era en realidad, Salus había decidido que ahora era un gran entusiasta del concepto de cabeza sensata sobre hombros jóvenes, pero ahora su aspecto era aún mejor, después de aceptar su oferta para someterse a tratamientos a los que nunca habría tenido acceso antes de que se conocieran. Ella le estaba agradecida. Nunca lo expresaba abiertamente, pues eso habría desequilibrado lo que tenían, pero a veces él lo advertía en sus ojos. Pues bien, él también le estaba agradecido. Le había otorgado una nueva pujanza a su vida privada, y se había revelado como un activo nuevo y sobresaliente en su vida pública. Asimismo, presentía que la había apartado de Fashin, y esa pequeña sensación era agradable en sí misma. Salus nunca le había envidiado exactamente, a decir verdad, no envidiaba a nadie, de hecho, porque iba a hacerlo. Como podría, pero la vida de Fashin gozaba de una suerte de complacencia que Salus siempre había ambicionado, y que por tanto le desagradaba. El hecho de formar parte de semejante grupo familiar, rodeado de personas que se dedicaban al mismo negocio estable, que disfrutaban de un respeto intrínseco a su trabajo y no debían probarse a sí mismos continuamente por medio de procesos de ofertas, hojas de balance, reuniones de accionistas y consejos de personal, eso debía poseer cierta dulzura y conceder una suerte de seguridad académica, una sensación de justificación. Y entonces el tipo se había convertido en una especie de figura heroica, solo porque había pasado cinco años sumergido en gel antichoque en una nave de gas en miniatura, que ni siquiera había fabricado IPK, en compañía de una pandilla de moradores degenerados. ¿Acaso Liz se había sentido atraída por la fama de Fashin? ¿Le había cambiado por Salus al presentarse la ocasión? Quizá. No le molestaba. Sabía que las relaciones eran un mercado. Solo los niños y los románticos idiotas pensaban de otro modo. Uno juzgaba su propio atractivo, físico, psicológico y en términos de estatus social, para determinar su nivel, y ampliaba o estrechaba sus aspiraciones en función del mismo, exponiéndose al rechazo a cambio de la posibilidad de progresar, o conformándose con una vida estable y segura, sin saber lo que podría haber conseguido. Salus aspiró una bocanada profunda y fría. El sol había desaparecido. A lo lejos, Ulubis se zambullía bajo las montañas revestidas de árboles del suroeste. Algunas estrellas hacían su aparición en el cielo púrpura del ocaso. La extensa dispersión de hábitats orbitales y fábricas resplandecía como un puñado de polvo fulgurante arrojado hacia el sureste, desplegándose poco a poco por el cielo, persiguiendo al atardecer fugitivo, como una destilación de la luz que ahora se desvanecía. Salus se preguntó cuántos de aquellos esplendores le pertenecían. No tantos como hacía un año. Algunos habían sido apartados de sus antiguas órbitas, donde podían atacarlos con mayor facilidad. Dos habían sido destruidos, en ambos casos, se trataba de grandes naves puerto, que en aquel momento albergaban navíos de la Navarquia. Los escombros procedentes de uno de ellos se habían desplomado sobre la ciudad de Fesli, causando la muerte a decenas de miles de personas, muchas más de las que habían perecido en el ataque inicial. Habían denunciado a YPK por negligencia, bajo la acusación de no apartar las naves puerto a tiempo. Se estaba librando una guerra, y todo se hallaba sometido al control de los militares, pero aún quedaba espacio para esa clase de mierda. Salus estaba susurrando en los oídos adecuados, para que se proclamara una orden de exención bélica, como medida de seguridad. Salus buscó nasqueron a través de su propio aliento exhalado, pero el gigante gaseoso se hallaba muy por debajo del horizonte, y de todas formas, probablemente sería invisible tras el escudo de dispersión orbital, aunque se encontrara en la latitud adecuada para verlo. Fasin. Mientras se llevaban a cabo los preparativos para la guerra y la invasión, había que encontrar tiempo para sopesar sus acciones. ¿Acaso había muerto en la batalla de la tormenta? Los informes procedentes de Nasqueron eran ambiguos. Pero, por otro lado, los informes de Nasqueron siempre eran ambiguos. Desde luego, había desaparecido, y probablemente seguía en Nasqueron, aunque en el periodo de tiempo transcurrido desde la destrucción de la red de vigilancia por satélite original, dispuesta en torno al planeta en el momento de producirse la batalla de la tormenta, y el establecimiento de una nueva después de la fundación de la Embajada de los Moradores había habido una ventana en la que incluso naves de considerable tamaño podrían haber abandonado la atmósfera de Nasqueron, ¿pero quién lo sabía? ¿Y si Fasin Tak seguía en algún punto del gigante gaseoso, que estaba haciendo? ¿Y si todavía estaba con vida, Salus ya no le envidiaba en absoluto? Que toda tu existencia, por no hablar de toda tu familia, fuera devastada de ese modo, quizá Fasin se hubiera suicidado. Al parecer, le habían comunicado el suceso antes del espantoso desastre de la carrera de Clippers. Fasin sabía que habían muerto. Si no estaba muerto a sí mismo, entonces estaba más solo que en toda su vida, y no le quedaba mucho a dónde regresar. Salus se compadecía de él. Su primera idea fue, que viéndose Fasin reducido de este modo, no correría el riesgo de que Liz volviese con él, si alguna vez aparecía. Pero entonces pensó que a veces la gente malograba tus expectativas, y las mujeres, en particular, hacían gala de una suerte de caridad malentendida, teóricamente encomiable y sin embargo dolorosamente abnegada, cuando veían a una criatura herida. Por suerte, Halton Deron seguía con vida. Sal y su esposa la habían invitado a pasar una temporada con ellos. Quería alentarla para que fuese fuerte por Fasin, si alguna vez regresaba, y todavía estaba allí. La embajada a los moradores había sido un tremendo éxito. Al parecer, los moradores estaban decididos a subsanar el malentendido de la tormenta, y los mercatoria de Ulubis estaban desesperados por no luchar en dos frentes adversos al mismo tiempo. Habían designado otra luna, Werkle, como el nuevo emplazamiento de la instalación compartida de los observadores, la construcción estaba muy avanzada, y habían acogido una flotilla de naves en la órbita del gigante gaseoso. Los observadores habían restablecido la realización de arcanos directos, todavía no habían emplazado todo el equipo necesario para efectuar arcanos a distancia, y los moradores no habían dado muestras de percatarse ni de enojarse por el hecho de que muchos de los nuevos supuestos observadores fuesen en realidad exploradores de la navarquía, de los Cesoria y de la jurisdicción, espías, para ser francos, que buscaban a Fasin Taak, al morador Balseir, también desaparecido, así como cualquier pista de las armas empleadas contra las fuerzas mercatoriales durante la batalla de la tormenta, durante la carrera de Clippers, y cualquier indicio o rastro que condujese a la lista de los moradores, cualquier cosa siquiera remotamente asociada con ella. Hasta el momento, según su propia admisión, había sido un fracaso absoluto. Hasta esas naves exploradoras debían ser etiquetadas, supervisadas y escoltadas por un guía morador, pero era un comienzo. En las fases preparatorias, y hasta la fecha, infructuosas, también estaban las negociaciones con los moradores para que forjasen una alianza con los mercatoria, o que éstos se apoderasen de su armamento. Los moradores habían demostrado que poseían capacidades ofensivas insospechadas, bueno, para ser estrictos, capacidades defensivas, pero eso no importaba. Si lograban persuadirles para que se aliaran con el resto del sistema Ulubis, el equilibrio de fuerzas entre invasores y defensores podía invertirse. Suponiendo que los moradores compartieran solo una parte de su destreza tecnológica y militar, o les prestaran o arrendaran algunos ingenios, podían marcar la diferencia suficiente para que Ulubis resistiera la invasión por sí mismo, sin necesidad de esperar la llegada de las unidades de la flota reunida. Y si eso fallaba, entonces había que plantearse la delicada cuestión de cómo hacer que la flota invasora famélica atacase en Askerón y así, con suerte, se estrellara contra el hiperarmamento que había destruido a las fuerzas de la Navarquía en la Batalla de la Tormenta. Había tantas cosas en que pensar. Salus llevaba una chaqueta, pero había salido sin guantes, de modo que había metido las manos en los bolsillos para mantenerlas calientes. Liz deslizó un brazo por el suyo. De repente estaba a su lado, arrimándose a él, mientras sentía que el perfume de su piel la llenaba la cabeza. Salus la miró y ella se apretó contra él, siguiendo su mirada hacia el sur, hacia las motas de luz que procedían de las estructuras orbitales. Salus advirtió que la recorría un escalofrío. Llevaba ropas ligeras. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Lo había visto en las historias de la pantalla, pero a pesar de todo se sintió bien haciéndolo. No le importaba el frío, aunque se había recrudecido, y empezaba a soplar una brisa en las capas elevadas. Le habían dicho que se trataba de un viento parcialmente catabático, una corriente de aire frío que fluía desde los páramos confinados por el hielo de las elevaciones, desplazando el aire más cálido y menos denso de las capas inferiores y descendiendo suave pero con firmeza, derramándose sobre el filo de la catalata como el espectro del salto de las aguas heladas. Permanecieron un rato en silencio, hasta que Liz le recordó a Salus que esa noche debía reunirse con el peregal Emoerte para mantener una charla privada antes de la cena. Pero todavía quedaba tiempo. Ahora sentía frío, estaba a punto de tiritar. Decidió que esperaría hasta que tiritase ella para entrar. Contempló la oscuridad casi completa que se extendía sobre sus cabezas, mientras observaba el paso de la chispa de un satélite de órbita cercana. Sintió que Liz se ponía tensa, y la atrajo hacia sí. ¿Qué es eso? dijo ella, al cabo de unos momentos. Salus siguió la dirección de su dedo, hacia el oeste, a poca altura, cerca del horizonte, donde sólo un asomo de púrpura, extremadamente vago y mortecino, señalaba el lugar donde se había puesto Ulubis. Sobre dicho horizonte, en el firmamento que se extendía por debajo, por encima y más allá de las hebras más gruesas de la refracción de la luz orbital, hacían su aparición luces nuevas e intermitentes, gotas de luz azulada, dispersas por una extensión aproximada de cielo del tamaño de una moneda grande, sostenida al cabo de un brazo extendido, cuyo número aumentaba cada segundo. Los puntos azules vacilaban, y se reforzaban poco a poco. Se encendían cada vez más, colmando la pequeña ventana de cielo con una llama azulada de fuego frío, tremolando apenas en el aire frío y sosegado, sobre los llanos helados. Salus advirtió que temblaba, pero no a causa del frío. Abrió la boca para hablar, pero Liz le miró y dijo. ¿Son ellos, verdad? Son los tipos del culto famélico, la Descon. Eh, 5. Es la flota invasora, que frena. Me temo que sí, con Vinusal. Su dispositivo auricular estaba sonando, y el comunicador de la suite emitía un gorjeo quejumbroso. Será mejor que entremos. De nuevo atontado. Todavía estaba en el compartimento de pasajeros y mercancías del Belpin. Encendió los sistemas de la pequeña nave de gas. La pantalla de pared enloqueció, se aclaró, mostrando estrellas inmóviles, fluctuó, y finalmente se detuvo sobre un planeta de color azul verdoso y blanco. La primera reacción de Fasin al verlo fue que el lugar parecía alienígena, inadecuado para la vida sin un traje ambiental. Luego se percató de que se asemejaba a Glantina y a Sepecte, imágenes de la Tierra, de hecho. Estoy adoptando las costumbres de un gigante gaseoso, se dijo. Estoy pensando como un morador. Normalmente no sucedía tan deprisa. Joder, dijo Y azul, furioso, al contemplar la imagen de la pantalla ni siquiera es un puto planeta de verdad. Las olas retumbaban como la ceguera, como una obstinación amasada a la que se hubiera concedido forma líquida, como una embestida incesante y pausada contra el filo irregular de la amplia extensión de rocas, en la que cada cresta de agua prolongada, desapacible y de poca altura ascendía hasta el cielo para desplomarse a continuación, como un acróbata incompetente, encrespándose y derrumbándose hacia adelante, esperanzada y desesperada al mismo tiempo, desintegrándose, estallando en efervescencia y espuma, para hacerse pedazos contra el osario rocoso fracturado. Las aguas se retiraban después de cada asalto, removiendo los cantos rodados, las piedras y los guijarros, entre los golpes tremendos y los puntos de granito, desprendiéndose como una piel acuosa y desmoronándose de nuevo, con un rumor petreo que hablaba de un éxito amasado lentamente, mientras las olas y el océano se restregaban contra la tierra, deshaciéndose y desprendiéndose, empleando la roca contra la roca, derribándola, estrellándola y resquebrajándola, arañando siglos y milenios, hasta lograr una especie de hazaña obstinada. Fasin observó las olas durante algún tiempo, admirando sus azotes formidables y enloquecidos, impresionado a su pesar por la constancia clamorosa tan absoluta. La espuma salada le llenó el cabello, los ojos, la nariz y los pulmones. Aspiró profundamente, sintiéndose en comunión, sintiéndose conectado, participando de aquella batalla elemental, eterna y salvaje. Una luz mortecina y dorada arremetió contra el sueño rizado del mar, mientras la luz solar oscilaba a poca altura bajo un cúmulo de escarpas nublosas que descollaba hacia el oeste, como capas de vapor tendidas sobre picos lejanos y agujas de roca, desapareciendo en la curva prolongada y brumosa de la orilla que daba al norte. Las aves marinas planeaban sobre el viento y las olas, zambulléndose, aleteando, apresando peces escurridizos, como húmedas tajadas de arco iris. Al principio le resultó extraño emerger de la pequeña nave de gas. Siempre era así, siempre lo había sido, pero de algún modo esta vez se le antojó distinta, más intensa. Esta era una patria alienígena, un lugar familiar y sin embargo completamente distinto, más cercano y no obstante más alejado de su verdadero hogar. En esta ocasión se hallaban a 11.000 años de distancia de Urubis, aunque se habían alejado más que la última vez para llegar a su destino. Y el viaje solo había durado 12 días. Cuando abrió la compuerta de la nave de gas y se incorporó, vaciló y se tambaleó, y griega su lugo de sostenerle. Dos y hoy estuvo a punto de sufrir arcadas, sintiéndose escuálido y débil, demacrado y vacío, temblando en la extraña ultradesnudez que entrañaba regresar a la condición humana básica, sintiéndose cubierto de cieno, empapado y desnudo como un recién nacido, de modo que hasta los tentáculos de fluido branquial y los tubos de gel antichoque, que ya le abandonaban, se le figuraban cordones umbilicales que representaban el nacimiento. Se sentía más ligero y más pesado al mismo tiempo, la sangre se secaba, y sus huesos protestaban. Después, al cabo de un rato, estar desnudo, a pesar de sus ropas ordinarias, empezó a parecerle normal de nuevo. De vez en cuando, no obstante, se estremecía. El seguidor de patrones del Belpin se había esforzado al máximo para fabricar prendas adecuadas para un humano, pero no obstante los resultados le producían una sensación extraña, resbaladiza y fría. Estaba en Mavirobelo, un planeta semejante a la Tierra en un 90%, próximo a la periferia de la galaxia, aunque menos aislado que Ulubis. Un planeta colonizado por los hombres submarinos, un mundo esteuri. Los mundos acuáticos constituían el tipo de planeta rocoso más común de la galaxia, aunque la roca, que en general era un núcleo rocoso o metálico del tamaño aproximado de la Tierra, fuera invisible, pues estaba sepultada bajo 5.000 kilómetros de hielo a presión, coronado a su vez por 100 clics de océano. Estos planetas ofrecían el segundo entorno planetario más común, después de los gigantes gaseosos, casi ubicuos, y habían proporcionado a los Mercatoria tres de sus ocho especies principales, los esteuri, los ifraile y los kuskunde. Mavirobelo no era un mundo acuático tradicional, ni siquiera estaba tan cubierto de agua como la misma Tierra, pero los esteuri lo habían colonizado antes de que cualquier criatura nativa, ya fuese aérea, terrestre o acuática, se desarrollara lo suficiente como para reclamarlo, y de este modo el planeta se había convertido en uno de los mundos remotos de los esteuri, una avanzada de su propio semiimperio, en el ámbito de la comunidad de mayor alcance de los Mercatoria. Los esteuri tampoco eran hombres submarinos convencionales, eran cetabelas, semejantes a mamíferos marinos, cuyas espaldas estaban rematadas por vértebras de espina que que izaban al viento para así navegar y nadar por sus mundos. Y azul, con su traje ambiental, emergió del mar como la torre de mando de un submarino, asustando a las aves marinas. Flotó hasta la superficie y sobrevoló las olas tumultuosas para llegar al precipicio de poca altura donde se hallaba Fasin. El humano recordó de pronto el momento en que, con salubusquear, había observado el ascenso de Aterence, con su traje ambiental, por el caos de espuma artificial que rodeaba la casa en el surtidor de agua. Fasin, bramó Y azul, flotando a 10 metros por encima de él, chorreando y emitiendo zumbidos ni rastro. Ni rastro. Y azul levantó un canasto de malla lleno de criaturas relucientes y convulsas. Mira lo que he cogido, sostuvo el canasto frente a su manto delantero para observarlo, me parece que me lo voy a llevar a la nave. Y azul se remontó sobre Fasin, derramando agua y pequeñas conchas, y se adentró un par de cientos de metros en el interior, hasta la sección de la nave que descansaba en la cornisa cubierta de la maleza que bordeaba las hileras irregulares de precipicios, tináculos y montañas que se extendían en la distancia. El descensor, de 50 metros de eslora, constituía la sección del morro del Belpin, el resto seguía en órbita, con Kerzer y Hanath a bordo. Fasin observó la partida del morador, y se volvió hacia el océano. Había llegado hasta allí para reunirse con un steuri que había visto al morador Leysicrofe, que, según les habían dicho, había estado allí hasta hacía 12 años. Todavía no se habían topado con ningún steuri. El control de tráfico orbital del planeta había interpelado al Belpin, y varias unidades militares habían dirigido sus armas hacia él, de modo que se habían visto obligados a desvelar parte de sus razones para estar allí. Buscamos a un colega morador llamado Leysicrofe, fueron las palabras exactas de Kerzer y Hanath. Les ordenaron que se pusieran en órbita y no se movieran de allí. Los rayos telescópicos no se apartaron de ellos. Los consideraban sospechosos porque su nave parecía a prueba de conductos y no habían atravesado el portal local. Steuri les explicaron Kerzer y Hanath a Fasin y a Y.Sul que suspicaces. Paranoicos. Pasaron tres días observando la rotación del planeta, mientras Y.Sul musitaba que anodinas y aburridas parecían las tormentas, Fasin descubría una inagotable fascinación por las grandes estructuras de las ciudades de copos de nieve que se extendían sobre el agua y la tierra, y los siameses elaboraban el inventario de objetos olvidados de la nave y jugaban a juegos ruidosos con láminas estampadas. Respondieron a las preguntas del control de tráfico planetario sobre su procedencia, Noaste, el mayor de los cuatro gigantes caseosos del sistema, fue la respuesta que dieron, y recibieron una señal. Un erudito llamado Ahumapile de Ahumapile había tenido el honor de hospedar al erudito morador Leysicrofe, y se sentiría halagado si le permitían extender las mismas cortesías a los recién llegados. Otro paso adelante, estaba más cerca, quizá, de encontrar al morador errante y los datos que acarreaba. Suponiendo que siguiera con vida, que conservara los datos y que estos fueran lo que esperaban, si Valsair les había dicho la verdad y no estaban completamente obsoletos e inservibles, sobrepasados por la aparente certeza de que existía una red de conductos secretos, accesible sólo a los moradores, que éstos no estaban dispuestos a compartir, y que quizá no estaba relacionada con la lista de los moradores. Fasin buscaba algo que le condujera a lo que ya había empleado en dos ocasiones. Había atravesado por lo menos dos conductos, había recorrido media galaxia, y sin embargo, lo cierto era que no estaba más cerca de hallar la clave de aquel sistema de trampillas y pasadizos secretos. Estaban dispuestos a transportarle por ellos, inconsciente como una doncella vidente bajo la influencia de un somnífero en un romance gótico, pero no estaban dispuestos a desvelarle el secreto que había detrás. Seguía sopesando maneras de apoderarse del Belpin, pero sin verdaderas esperanzas de éxito. Le quedaría el problema del acceso a los conductos ocultos. Si quiera descubrir una forma de permanecer despierto mientras efectuaban aquellas salvajes transiciones sería un comienzo, pero tampoco tenía idea de cómo hacerlo. Si pudiera retroceder en el tiempo hasta la instalación compartida de Tercera Furia, y pedirle a Apsile que instalara un subconjunto de sistemas en la nave de gas que siguiera funcionando cuando los sistemas principales estuvieran desconectados, de modo que pareciera que la máquina había dejado de funcionar por completo cuando de hecho él seguía consciente y con los sentidos conectados, quizá fuera posible. Pero ni siquiera los moradores aseguraban poseer tales máquinas, y Fasin carecía de la pericia necesaria para emprender una reforma semejante en los sistemas de la nave de gas, suponiendo que dispusiera del tiempo y los medios para hacerlo, que no tenía. Quizá debiera regresar a los Mercatoria, comportarse como un verdadero comandante de la Ocula y retirarse, informar a sus superiores, relatarles lo que había sucedido y esperar órdenes nuevas o renovadas. Pero la Ocula no significaba nada para él, nunca lo había hecho, y la mayoría de las cosas que le habían importado antes habían desaparecido. También podía intentar establecer contacto con los forasteros, pero hasta que tuviera la clave de la lista de los moradores, ¿de qué serviría? Y en cualquier caso, y si eran responsables de la destrucción de la septa, siquiera de un modo indirecto. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a ser magnánimo? De hecho, se preguntaba de qué serviría siquiera regresar. Habían transcurrido 70 días estándar desde que irrumpiera por vez primera en la atmósfera de Nazqueron. Habían pasado más de dos meses terráqueos desde la Batalla de la Tormenta. ¿Quién sabía cuánto tiempo más habría de seguir buscando a Leysicrofe, persiguiéndole por toda la galaxia, acercándose siempre a él, quizá, pero sin alcanzarle? Tal vez obtuviera sus preciosos datos y volviera para descubrir que todo había terminado, que el sistema había sido conquistado y completamente arrasado, y que todas las superficies semejaban la de Tercera Furia, que no eran nada sino Escoria y Calor, que habían sido destruidas por cualquiera de los dos bandos, o por ambos, mientras se disputaban algo que había dejado de existir. En teoría, seguiría siendo la información más trascendental que hubiese poseído un humano. Pero de algún modo, suponiendo que la clave de la lista de los moradores existiera, el hecho de que los moradores pudieran emplear esa red secreta en las narices del resto de la galaxia, y lo hubieran hecho durante quien sabía cuántos billones de años, hacía que se antojara menos probable que aquellas migajas de información, aquellas muestras de álgebra, supusieran semejante diferencia. Y sin embargo, no obstante, pese a todo, lo único que estaba a su alcance, lo único que se le ocurría, era seguir adelante, encontrar lo que todos deseaban y confiar en que de algún modo les procurase algún bien. Fassin aspiró, paladeando la sal. Ya no se cuestionaba si aquello era real o un entorno virtual tan engañoso que estuviera desprovisto de vergüenza. Ni siquiera había nada semejante a aquella costa de arena gruesa y hendida por la tormenta en parte alguna del sistema Ulubis. Y las estrellas también eran completamente distintas. Algo atrajo la atención de Fassin. En el interior del océano, a varios kilómetros de distancia, las aguas se alzaban en una portentosa cúpula redondeada, resbalando desde un formidable hemisferio aplastado, como tinieblas veteadas de espuma, emergiendo de las profundidades como una explosión que nunca rompiera, ensanchándose a medida que ascendía y provocando una marejada considerable de olas ensortijadas, palpitantes y pausadas, en dirección a los precipicios, mientras la aparición, una doble forma de plato de dos kilómetros de anchura, se desembarazaba al fin del mar y se acercaba lentamente a la orilla, al tiempo que de su parte inferior se desprendían láminas y velos de lluvia salada que aplanaban la superficie amoratada de las aguas. Y azul se elevó flotando, inclinando la cabeza hacia adelante. Ahí está nuestro medio de transporte. Estaban flotando, de pie y elevándose sobre un pasadizo de cristal medio inundado en el interior del enorme platillo. Aumapile de Aumapile flotaba en el agua, como una gruesa anguila del tamaño de una orca, con su espalda coronada por un gran abanico plegado de vela. Fasin se erguía sobre una extensa cornisa, todavía resbaladiza a causa del agua salada, mientras que Y azul y el siameskercer y janat, a quien al fin habían conseguido persuadir para que descendiera, con un voluminoso y deslumbrante mono para superficie gemela que desempeñaba la doble función de traje ambiental, planeaba sobre el gran estanque acuoso. Fasin se descubrió evocando la casa de otoño y a Slobius en su estanque. Aumapile de Aumapile, aparentemente, el Aumapile de Aumapile, según el criado que les había acompañado a lo largo de un amplio tubo anegado hasta la cámara de audiencia, el humano y los moradores en una burbuja de aire confinada por una esfera de diamante, no era simplemente un erudito de los centurios de justa fama, era un erudito de los centurios de justa fama e inmensa riqueza. Un trino agudo y en apariencia eterno resonaba a través de un sistema de sonido subacuático. Al parecer, se trataba de una canción para recibir a los que vienen de lejos. Una canción para que desees volver allí de inmediato, le susurró Yriega Azul a Fasin, mientras aceptaban imitaciones razonables de bebidas e inhalaciones. Hablaron de Lazy Croce. Su anfitrión, que se comunicaba por medio de una pequeña esfera parlante flotante, les dijo que les llevaba varios años de ventaja, y en ese punto Yriega Azul mencionó que le estaban siguiendo. Oh, dijo el Steury, entonces debéis llevarme con vosotros. ¿Debemos? ¿Debemos? Yo sé a dónde iba, respondió el Steury, como si eso explicase todo. Y no podrías decirnoslo, preguntó Yriega Azul, lastimero. Indícanos la dirección adecuada. Y nos pondremos en marcha. El Steury chapoteó en el interior del gran estanque, salpicando. Se rió. Un suave tintineo emergió del altavoz flotante. Claro que podría, pero siempre he tenido la sensación de que mi amigo Lazy Croce ha viajado más que yo, sobre todo en los gases de NoWaste. Me parece que a lo mejor vais allí, puesto que no habéis atravesado el portal del conducto, y que él tampoco lo hizo cuando se fue. ¿Lo veis? Tengo mis fuentes. Estoy bien enterado. No podéis engañarme. No soy tan estúpido. Vosotros y vuestro amiguito derrochador os dirigís a NoWaste. Lo dudo, buzó el capitán de viaje morador. El amiguito derrochador era Fasin. Los Steury se sentían tremendamente orgullosos de haberse convertido en una especie tecnológica y pasajera del espacio, teniendo en cuenta los obstáculos que se habían visto obligados a superar. El entorno de un mundo acuático tradicional brindaba escasos metales fácilmente accesibles. A menudo, los minerales con componentes metálicos que poseían los mundos acuáticos estaban sepultados bajo el hielo, en el abismo del núcleo rocoso inaccesible del planeta. Los hombres submarinos debían conformarse con lo que caía del cielo en forma de meteoritos, y en este punto compartían una evolución común con los moradores de los gigantes gaseosos. No era sencillo acceder al espacio con semejante insuficiencia de materias primas, y los Steury juzgaban que merecían considerable reconocimiento y respeto por este triunfo del intelecto frente a la escasez. Cuando se procedía de un planeta de superficie rocosa, la misma hazaña representaba un truco relativamente insignificante, predecible y hasta irrisorio. A resultas de ello, los Steury denominaban a los habitantes de estos planetas derrochadores, aunque normalmente no lo hacían a la cara, o el rasgo correspondiente. Especifica, por favor, o gran área, dijo la otra mitad de Kerzer y Hanat. Fasin sospechaba que sabía lo que pensaba el Steury. Noaste, el gigante gaseoso local, habitado por moradores, por supuesto, al igual que la mayoría de los gigantes gaseosos de los moradores, no acogía a observadores ni a nadie, sino a otros moradores. Probablemente, Aumapile de Aumapile había averiguado el destino de la Isicrofe, y había supuesto que, como el morador no había franqueado el conducto mercatorial, a menos que se hubiera adentrado en el espacio profundo a velocidades inferiores a la de la luz, debía haber perseguido el objeto de su búsqueda en el único sitio al que no se podía acceder ni siquiera con fabulosas riquezas y contactos corruptos, tanto en este sistema como en cualquier otro, un gigante gaseoso habitado por moradores. Creo que los esforzados que buscaba nuestro amigo común han hallado un nuevo nicho, ya no en el espacio, sino en el gas, Pace pidió el Steury. Incluso a través de la esfera parlante, la voz de la criatura sonaba complacida. Esforzados, dijo Yriega Sun. Conocidos. Dispositivos benignos semitrepadores, anunció la otra mitad de Kerzer y Hanat infrasensitivos. Se los conoce por erigir estructuras arbitrarias en el espacio insondable, cuyo presunto objeto es brindar infraestructuras preparatorias para una invasión que nunca se produjo, en nombre de una raza largamente desaparecida y completamente olvidada. Su distribución es muy amplia, pero muy dispersa. Los números fluctúan. Aunque rara vez son peligrosos, a veces los cazan, sin obtener recompensa. Eso es. Yriega Sun parecía sorprendido. De veras, pregunto. No seáis tan esquivos, les reprendió su anfitrión, creando sirugosos patrones de chapoteos en el agua, como si le hubieran hecho cosquillas desde luego. Como si no lo supierais, el Aumapile de Aumapile exhaló surtidores de agua por ambos extremos. Un aroma vagamente podrido llenó la nariz de Fasin. Yo sé a dónde iba nuestro amigo, y vosotros no. No obstante, estoy dispuesto a deciroslo si me lleváis con vosotros, cuando haya embarcado en vuestra nave. Los gigantes gaseosos son muy grandes. Y tenemos cuatro, por supuesto. Uno se pregunta, Oh, ¿quién sabe dónde se encuentra mi presa? El Steury dio un coletazo y salpicó a Fasin. Así pues, ¿qué decís, señores? Y azul miró a Fasin y frunció su manto en silencio, el equivalente de los moradores a menear la cabeza. El capitán de viaje guardó silencio durante unos instantes, y luego dijo, Si te llevamos. Ah, pero si tengo mi propia nave. A decir verdad, ¿estáis en ella? No vale. Tienes que venir en la nuestra. Tengo naves más pequeñas. Muchas. Una gran selección. Eso no cambia nada. Tiene que ser la nuestra. Condiciones de pasaje. Bueno, dijo el Steury. Los pasajeros viajan sin condiciones. Sin condiciones. ¿Qué significa eso? Que debes confiar en nosotros. Sí. Pase lo que pase. Lo que significa es que te dejan frito cada vez que viajan, le explicó Y. A su anfitrión. Kerzer y Hanad produjeron un sonido sibilante. Además, añadió Y. Inconsciente coma, Puede que no acabes donde pensabas que ibas. Qué primitivo. Caramba, por supuesto. Mil cien naves. Se enfrentaban a mil cien naves. Todas debían rebasar cierto tamaño, pues eran capaces de atravesar el gran golfo de espacio que la separaba de la Descon. E. Cinco en un periodo de tiempo razonable, y probablemente todas estaban armadas. Ulubis podía reunir menos de trescientas auténticas naves de guerra capacitadas para el espacio, a pesar de su frenética fabricación. La flota reunida que acudía a rescatarles tenía un tamaño similar, aunque sus naves tuvieran otro orden de magnitud en potencia de ataque, una mezcolanza completa de destructores, cruceros ligeros, intermedios y pesados, así como los tipos realmente grandes, los cruceros y las naves de batalla. Ulubis poseía fragatas y cruceros ligeros, y un antiguo crucero de batalla, la Carronata. Habían fabricado una flota considerable en los siglos subsiguientes a la destrucción del portal, y un puñado de naves en el medio año transcurrido desde la noticia de la inminente invasión, pero no eran suficientes, ni mucho menos, para presentar una oposición seria a los invasores. Habían perdido casi un sexto de su fuerza de combate total en los pocos minutos de acción de la tormenta de Nazqueron, unos meses atrás, incluyendo su otro crucero de batalla. Se trataba sobre todo de unidades ligeras, pero había sido una pérdida lamentable. La última mala noticia era que el consorcio que trabajaba en el cañón sobre rieles se había retrasado tanto que era sumamente dudoso que llegara siquiera a las fases de prueba antes de que se produjera la invasión. Estaban desmantelando el gigantesco cañón para que no cayera en manos de los seguidores del culto famélico. Había una elegancia casi sublime, pensaba Sal, en la perfecta pérdida de tiempo, mano de obra, recursos y esfuerzo que había supuesto el proyecto desde el principio. Industrias pesadas que Ari y los demás fabricantes se habían esforzado al máximo para fabricar, reparar, modernizar y modificar el mayor número posible de naves de guerra, y habían militarizado docenas de naves civiles. Pero su capacidad tenía un límite, y no era suficiente. Los superaban en número. Podían vender caras sus vidas, pero iban a ser derrotados. No podría ser peor, farfulló el general de la guardia Tobin, prácticamente escupiendo su bebida. Estaban a bordo de un excrucero transatlántico requisado, una de las naves de apoyo de la embajada que rotaban en la órbita de Nazqueron. El resto del gabinete bélico había enviado a Salus y al submaestro de los propileos, Sorofieve, para que añadieran una nota adicional de urgencia, si tal cosa era posible, a las conversaciones con los moradores. Tobin, al que habían relevado de sus deberes con la guardia para que asumiera el puesto de comandante en jefe de las fuerzas orbitales de Ulubis, estaba a cargo del destacamento de escolta, débilmente armado, porque estaba apartado y no podía ocasionar daños graves. Al parecer, la grandeza de su nuevo título compensaba enteramente la escasez de armamento militar a su disposición. Ni siquiera podemos rendirnos a los famélicos, porque si lo hacemos la flota reunida nos dará de hostias cuando llegue. Dijo nos van a joder dos veces arrojo su bebida por encima del hombro. A Salus no le caía bien Tobin, era una de esas personas que alcanzaban la cima de una organización por medio de una combinación de suerte, contactos, la indulgencia de sus superiores y esa especie de displicencia que las personas fácilmente impresionables denominaban crueldad, y los de naturaleza menos credula llamaban sociopatía. Pero, a veces, gracias a su brusquedad irreflexiva y su incapacidad para sopesar las consecuencias de sus observaciones, decía en voz alta lo que los demás se limitaban a pensar. Era un poeta cómico bregando con ripios obscenos. No hace falta hablar de rendición, se apresuró a decir el submaestro Sorofieve, y Sal, divertido, comprobó que miraba en derredor, observando a derecha e izquierda para asegurarse de que nadie hubiera oído la palabra con R en el salón del viejo crucero, que se hallaba desierto a excepción de algunos empleados del bar, los tres hombres y una media docena de sus colaboradores más cercanos. Liz estaba allí, con su tenebrosa hermosura, casi siempre guardaba silencio, pero en ocasiones conversaba en voz baja con otros asistentes, secretarias y ayudas de campo. Cuando el submaestro Propileo efectuó aquella observación, su mirada encontró la de Sal, sonrió y enarcó las cejas. Si había espías en ese lugar, pensabas a luz, no acechaban tras los muebles, en las sombras, estaban sentados allí mismo, a su alrededor. Los asistentes y ayudas indispensables en los que todos depositaban su confianza, para que dirigieran sus valiosas vidas, eran los candidatos más evidentes para ocupar el puesto de delatores. Si los rumores de rendición, o cualquiera otra cosa que se juzgara impronunciable, llegaban a oídos del jerarca o de cualquier otra rama de los mercatoria u lubinos, más humilde pero no obstante importante, tendrían que agradecérselo a uno de ellos. Salú sabía que nunca se podía estar seguro al 100%, pero estaba convencido de que la adorable Liz no estaba al servicio de nadie más. Al principio de su relación había fingido cometer algunos deslices que esperaba que llegasen a sus oídos si ella estaba en la nómina de otra persona. El hecho de que hubiese llegado hasta él por medio de Fashin, que obviamente la conocía desde hacía décadas, había supuesto una suerte de recomendación. Era un juego demasiado prolongado para llegar hasta un industrial, aunque este fuera Salusquear. Que no hace falta, repuso Tobin, mientras se volvía hacia su secretario, alzando su vaso y haciendo un guiño teatral estaríamos hablando de eso si la flota reunida no estuviese en camino. Sería lo más racional, bufón o digo que debamos rendirnos. Nos han ordenado que no lo hagamos, y que luchemos hasta el fin, pero si la flota no viniera y no estuviéramos buscando esta, esta cosa, que supuestamente está en algún lugar de Nask, el fabuloso transformador, por supuesto, pensó Salus. La mítica bala mágica que a lo mejor Fashin seguía buscando, si estaba con vida, ¿qué estaríamos haciendo, más que pensar cómo impedir que nos mataran a todos? Estamos preparados y advertidos, declaró el submaestro Sorofiebe, sonriendo desesperadamente seguro que haremos un buen papel. Luchamos por nuestros hogares, por nuestro honor, por... Volvió a mirar en derredor por nuestra misma humanidad. Ah, advirtió Sal, Sorofiebe se había asegurado de que no hubiera alienígenas presentes a quienes pudiera ofender, nos respaldan milenios de... Ah, sabiduría y habilidad marcial mercatoriales. En comparación, ¿qué son esos renegados famélicos? 1.100 naves, eso es lo que son, pensó Salus. 1.100, frente a nuestras 300, así como un equilibrio de fuerzas que los estrategas aseguran que es muy superior al nuestro en el espectro de fuerza-rendimiento, intermedio-pesado, mientras que el nuestro es ligero. Además de una meganave, frente a nuestro oxidado crucero de batalla. Habían celebrado otra reunión con varios representantes de los moradores aquella misma tarde. Últimamente descendían en persona, postrados en trajes ambientales con forma humana, en pequeñas naves de gas circulares provistas de dos o tres asientos, para congregarse en un gran salón, en una de las gigantescas naves, de las dimensiones de los Dreadnoughts, de la flota que los moradores habían asignado a este fin. Si abrían las cubiertas exteriores de la cabina de la nave de gas, podían sentarse o reclinarse con cierta comodidad, y conversar directamente con los moradores, cara a eje, o lo que fuera. Salubus no deseaba pasar más de un día de este modo, sometido a múltiples gravitones, pero merecía la pena. Al parecer, los moradores lo apreciaban, y gracias a la instrucción apresurada que les habían proporcionado los observadores más veteranos, que les acompañaban durante las reuniones, excepto en las cuestiones más delicadas, donde la seguridad era más estricta, Salubus estaba empezando a coger el tranquillo a las expresiones y matices de intención y significado de los moradores, ya fueran expresadas oralmente o mostradas en su superficie de señales. Probablemente era demasiado tarde, y hasta el momento había resultado inútil. Pero al menos sentía que estaba haciendo algo, los astilleros de YPK estaban en piloto automático, básicamente, trabajando a pleno rendimiento y tan sincronizados con los deseos del ejército que en la práctica formaban parte de una economía de mando. Salubus se había convertido en una molestia. —Esto constituye una amenaza para todo el sistema Ulubis —dijo Sorofiebe. Sal contuvo un suspiro. No era sino el tercer día de Sorofiebe en esta última ronda, había reemplazado al primer secretario Ewig Flakher, que encontraba demasiado agotador a la elevada gravedad, y se dirigía a un morador llamado Yaui Yuan, que también era nuevo en el proceso, pero a pesar de todo, habían discutido el mismo asunto durante semanas. —Es agente del culto famélico no respetará la neutralidad de Nazqueron —concluyó el submaestro. —¿Cómo lo sabes? —preguntó Grunose, otro morador. En total eran nueve, los dos negociadores humanos, acompañados por un par de asistentes cada uno, Liz estaba sentada detrás de Sal, pues había declarado que estaba cómoda en aquella gravedad intensa, el observador jefe Meretie, de la septa crine, y los dos moradores, que lucían un atuendo ceremonial rudimentario, con cintas y alhajas. —¿Cómo sé qué? —preguntó Sorofieve. —¿Que esa gente del culto famélico no respetará la neutralidad de Nazqueron? —repitió Grunose, con inocencia. —Bueno —dijo Sorofieve, —son invasores y belicosos. —Hablando en plata, son unos bárbaros. —No respetan nada. —Pero eso no significa que deseen enfrentarse a nosotros —repuso Yaui Yuan, cuya superficie de señales apuntaba sensatez. —¿Desean apoderarse de todo el sistema? —dijo Sorofieve, mirando a Salous en busca de ayuda para ellos, eso incluye a Nazqueron. —Hemos oído hablar del culto famélico —les dijo Yaui Yuan, —me pregunto dónde —transmitió Liss a Salous por medio de su dispositivo auricular, —según parece, son una insignificante difusión hegemónica de los rápidos, decididos a conquistar a los de su propia especie, así como los entornos apropiados para su tipo de especie, no les interesa atacar gigantes gaseosos. —El meollo de la cuestión —intervino Salous con suavidad, su voz amplificada sonaba rica y poderosa —es que solo atacan el sistema Ulubis para llegar hasta Nazqueron. —¿Por qué? —preguntó Guonose. —No estamos completamente seguros —dijo Salous. —Sabemos que quieren algo de Nazqueron, algo que no pueden obtener en ningún otro gigante gaseoso, pero ignoramos de qué se trata exactamente. —Pero estamos convencidos de que por eso han planeado este ataque. —¿Por qué estáis seguros? —de nuevo, Guonose. —Hemos interceptado información en ese sentido —respondió Sorofiebe. —¿Qué información? —preguntó Yahui Wen. —La inteligencia —explicó Sorofiebe— procede del diario personal del comandante supremo de la flota invasora del culto famélico destinada al sistema Ruantril hace casi 18 años. La flota fue interceptada por un contingente mercatorial. —Aprendimos grabaciones que demuestran que el comandante enemigo lamentaba específicamente la necesidad de desviar tantas fuerzas de la Descon. —E-5 hasta un punto tan distante y carente de relevancia estratégica como Ulubis, a causa de cierto objeto o información que había en Nazqueron. —¿Mencionaba el nombre de Nazqueron? —preguntó Guonose. —Sí —dijo Sal. —Casi esperaba una vocecita en su oído que dijera algo parecido a «buena mentira», pero recordó entonces que ni siquiera Liz estaba al tanto de toda la verdad sobre la lista de los moradores y el mítico transformador. Seguramente tenía entendido, como muchas personas próximas a los epicentros del poder, que habían enviado a Fasin en una misión secreta, en busca de algo valioso que había en Nazqueron, y que quizá el objeto de su búsqueda tuviera cierta repercusión en la guerra, pero a grandes rasgos, eso era todo. Ella no había asistido a la sesión informativa invocada por la proyección de IA del almirante Kile, y los asistentes, como Sal, no le habían revelado el secreto en lo sucesivo, de modo que ignoraba los detalles de la información que les habían proporcionado. En ese caso argumentó Yao y Yuan, razonable coma «dejad que el culto famélico nos ataque, y nosotros nos ocuparemos de ellos». Por supuesto, eso era exactamente lo que el gabinete bélico de emergencia esperaba que ocurriese. «Podemos decir que sí en este punto», transmitió Lys. «En ese caso, no les gustaría que les ayudáramos», preguntó Sorofieve. «Oh, no», exclamó Grunose, como si la idea fuera demasiado ridícula para considerarla siquiera. Como ha dicho el submaestro Sorofieve, dijo Saluz, «estamos convencidos de que los seguidores del culto famélico se proponen conquistar la totalidad del sistema Ulubis, incluyendo Naskeron. Nos amenazan a todos. Por eso, lo razonable es que organicemos nuestra defensa juntos. Una amenaza común exige una respuesta común», dijo Sorofieve a los moradores. «O quizá un movimiento de pinza», sugirió alegremente Yao y Yuan. Saluz deseó suspirar de nuevo. Supuestamente, aquellos dos tipos eran negociadores de alto rango, dotados de autoridad provisional, en tanto se celebraba una especie de proceso de plebiscito, todavía impreciso, para hablar en nombre de toda la sociedad de los moradores de Naskeron, pero a menudo se comportaban como niños. «Bueno, quizá», repuso, «si por lo menos podemos coordinar nuestras acciones». «Y por supuesto», dijo Sorofieve, «podemos compartir nuestras tecnologías defensivas». «Oh», dijo Yao y Yuan, elevándose un poco de su asiento de muesca. «Buena idea. ¿Tenéis algo que nos interese?», aparentaba un entusiasmo cándido. «Nuestra fuerza reside más en la inteligencia, en predecir lo que pensarán los seguidores del culto famélico», dijo Saluz. «Básicamente, son humanos como nosotros. A pesar de todas nuestras diferencias, pensamos más o menos del mismo modo. Nuestra contribución consistiría en anticiparnos a ellos, y tomarles la delantera». «¿Y la nuestra?», preguntó Yao y Yuan, mientras se acomodaba de nuevo en su asiento. «Apuesto que el armamento», dijo Grunose, «imperturbable». «Como hemos comprobado, muy a pesar nuestro», dijo Saluz, «no cabe duda de que ustedes nos superan en capacidad ofensiva». «Querrás decir capacidad defensiva», le interrumpió Grunose. Sal se esforzó por inclinar su cabeza encasquetada en señal de asentimiento, tensando los músculos del cuello a pesar de la gravedad tan elevada. «Capacidad defensiva», como usted dice, dijo, «si nos permiten compartir parte de sus conocimientos». «No vamos a compartir nuestra tecnología armamentística», le atajó Grunose secamente. «Aunque dijéramos que lo deseamos», les dijo Yao y Yuan, «aunque lo dijéramos de verdad, si lograrais convencernos de algún modo, los que controlan las armas no lo permitirían». «Bien, quizá podamos hablar con ellos», sugirió Saluz. «Yao y Yuan cabeceo sobre su asiento». «No. ¿Por qué había de ser así?», preguntó Sorofieve. «¿Por qué no hablan con alienígenas?», les dijo Yao y Yuan, con franqueza. «Apenas hablan con nosotros», admitió Grunose. «¿Cómo podríamos?», empezó Saluz. «Nosotros no somos los Mercatoria», dijo Grunose, interrumpiendo de nuevo a Saluz. «No estaba acostumbrado a esta experiencia, y comprendía que se tornase irritante. Nosotros no somos los Mercatoria», repitió el morador. «Parecía indignado no formamos parte de vuestros estados ni de vuestras fuerzas y agrupaciones mercenarias o de inspiración irracional. Es un poco enfático, o y o sal en su oído. Si me permiten», empezó el observador jefe Meretiei. Los observadores habían recibido instrucciones de no intervenir en las conversaciones a menos que estimaran que se estaba produciendo un malentendido esencial. Obviamente, eso era lo que Meretiei pensaba que estaba ocurriendo ahora, pero no tuvo ocasión de exponer su punto de vista. «Creo que lo que quiere decir», dijo Yao y Yuan, «es que con nosotros las cosas no funcionan igual que con vosotros. Nos han designado para que hablemos con vosotros, y compartiremos cuanto aquí se diga con todos los interesados. No tenemos autoridad para ordenar a otros moradores que hagan o dejen de hacer ciertas cosas. No hay ningún morador que posea esa autoridad, en el sentido jerárquico al que quizá estéis acostumbrados. Nosotros podemos compartir la información. La información referente a la llegada de los seguidores del culto famélico se encuentra a disposición de cualquier interesado, al igual que la información referente a la concentración de efectivos mercatoriales inmediatamente anterior al desafortunado incidente de la tormenta C2 Ultravioleta 3667. Sin duda, los responsables de los sistemas defensivos pertinentes han tomado nota de dicha información. En realidad, eso es lo único que podemos compartir con vosotros. Nuestros colegas a cargo de los sistemas defensivos no acceden a parlamentar con extraños, y no existen precedentes de que hayamos compartido, prestado, arrendado ni concedido esas tecnologías. Han mencionado a sus colegas a cargo de los sistemas defensivos, dijo Sorofiev, ¿pero quién está a cargo de ellos? Llegamos al meollo de la cuestión. Yaui Yuan cabeceó y se encogió de hombros suavemente. Nadie. Alguien ha de estarlo, insistió Sorofiev. ¿Por qué? Bueno, dijo Sorofiev, ¿cómo saben lo que han de hacer? Con mucho entrenamiento, les dijo Yaui Yuan. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo saben lo que han de hacer? ¿Quién los dirige? ¿Quién decide cuándo es el momento de dejar de hablar y empezar a disparar? Ellos. Ellos, Sorofiev parecía incrédulo. Pero permiten que su ejército decida cuándo han de ir a la guerra. Nuestro submaestro no ha hecho los deberes, ¿verdad? Transmitió Salalis. A lo mejor leyó, replicó ella, pero no se lo creyó. Salus había investigado todo lo posible a los moradores. Era asombroso lo poco que había sabido hasta entonces. Era inteligente, bien educado y extremadamente bien conectado, y sin embargo se sentía un poco avergonzado por su ignorancia de las criaturas con las que su propia especie compartía el sistema. Era como si al percatarse del escaso interés que demostraban los moradores y la modesta importancia que les concedían, la humanidad ulubina hubiera decidido pagarles con la misma moneda. Y eso en un sistema de observadores, donde había más contacto entre ambas especies que en cualquier otro, a excepción de una media docena de sistemas de favores similares, dispersos por toda la galaxia. La mayoría no sabía gran cosa de los moradores, ni deseaba aprender, ni siquiera en aquel lugar. Había una amplia minoría que sí, pero estos se consideraban ligeramente fastidiosos, empollones admiradores de los alienígenas. Ahora que se enfrentaban a la presente amenaza, y necesitaban desesperadamente la ayuda de los moradores, que cortos de vista parecían. Y estudiar la sociedad de los moradores demostraba la verdad irrefutable de un antiguo cliché, cuanto más se aprende, más consciente se es de lo mucho que se ignora, una imagen del planeta, sugirió Lis, cuando Sal intentó articular aquella sensación por primera vez, abismos insondables. Por supuesto que nuestro ejército decide cuando hemos de ir a la guerra, dijo Grunose, de nuevo tranquilo ellos son los expertos. Si permiten que me entrometa, dijo el observador jefe Meret y desde su nave de Gascoma, creo que esta cuestión atañe a nuestros distintos puntos de vista sobre la capacidad militar de nuestras sociedades. Nosotros, es decir, los humanos, y en este punto me atrevo a suponer que hablo en nombre de todos los mercatoria, consideramos a nuestros ejércitos como herramientas al servicio de los políticos, quienes, por supuesto, gobiernan en nombre de todos. Por el contrario, nuestros amigos moradores consideran que es una profesión antigua y venerable que ejercen los ciudadanos que poseen la vocación pertinente, una institución honrada por su antigüedad, que, por si acaso, tiene el deber de defender a los planetas de los moradores frente a las amenazas externas. En este sentido, semejan lo que podríamos llamar un cuerpo de bomberos, para ser exactos, un cuerpo de bomberos voluntario, que no precisa autorización ni supervisión política para entrar en acción, ¿entienden? Su raíz on the 3 es responder lo más a prisa posible a las emergencias, nada más. Hay que joderse, eso tenía un poco de sentido y todo, transmitió Liz. Sal sintió que las primeras palabras, expresadas con su voz, con su presencia tan cercana a su espalda, le causaban el principio de una erección. Se preguntó cuán fuerte había de ser la gravedad para que fuera imposible empalmarse. Los cuerpos de bomberos tienen, líderes, capitanes, no es así. Dijo Sorofieve, lastimero, mientras su mirada se desplazaba desde Merti y hasta Salus. Podríamos hablar con ellos, ¿verdad? Yawiyu envolvió a cabecear y a encogerse de hombros. Desde luego que no. Pero es que nos hace falta, Sorofieve casi gimoteó. ¿Por qué? Esa cosa hasta parece rápida, dijo el general de la guardia Tobin, mientras contemplaba la nave oscura y aerodinámica desde un mirador del transatlántico requisado. ¿Las estrellas oscilaban a su alrededor tienen un hombre? Casco 8770, respondió Salus. El ejército le pondrá un nombre auténtico cuando llegue el momento de entregársela. Pero es un prototipo, probablemente no es adecuado para el servicio militar integral. Son tiempos desesperados, repuso Tobin, encogiéndose de hombros mientras extraía algo de entre sus dientes probablemente podríamos usarla para algo. Aunque solo sea un misil. ¿Eso es lo que tú crees? Pensó Sal. Todavía no hemos llegado a esa fase, dijo. Estaban a solas. Tobin había sugerido que dieran un paseo por la antigua nave civil, que estaba prácticamente desierta. ¿Crees que estamos perdiendo el tiempo, que Art Tobin giró sobre sus talones para mirar a Salus, inclinando hacia arriba su cabeza casi sin cuello? ¿Hablando con los moradores? Sí. Hablando con los putos moradores. Probablemente. Pero por otro lado, probablemente nuestro amigo Fasintag está perdiendo el tiempo, si es que sigue vivo, buscando ese transformador que probablemente no existe. Era amigo tuyo, ¿verdad? Dijo el general de la guardia, entornando los ojos. ¿Erais compañeros de clase, no es cierto? Sí, fuimos juntos a la escuela y a la universidad. Hemos seguido en contacto a pesar de los años. De hecho, probablemente el último momento de esparcimiento que disfrutó antes de emprender ese arcano en NASC fue en mi casa de Murla. Yo fui derecho a la academia de la guardia, dijo Tobin, volviendo a cambiar de tema y observando la nave en forma de pardo que flotaba en el espacio, exactamente al otro lado esa es tu vía de escape, que ar, ¿verdad? Preguntó con inocencia. No eres tan estúpido como pareces, ¿verdad? Pensó Sal. ¿A dónde? Preguntó, sonriendo. Pues a tomar por culo, a ponerte a salvo, dijo Tobin, agachar la cabeza durante la ocupación de los famélicos, y regresar cuando sea seguro. ¿Sabe? No se me había ocurrido, dijo Sal porque, va a hacerme una oferta por ella. Yo no sabría pilotarla. Pero tú sí, por supuesto, no. No era ningún secreto que Salubus había pilotado personalmente el casco 8770 para llegar hasta allí. Era un piloto bastante hábil. Cualquiera lo sería, con un poco de entrenamiento y una módica cantidad de ayuda por parte de un ordenador. Así puede mandar a otro de sus valientes muchachos al frente, le dijo a Tobin, impasible. Tendría gracia que ganásemos a los invasores, o que la flota reunida perdiera, eh. Sería hilarante. ¿Crees que le sacaremos algo a estos globos? Creo que es probable que nuestros colegas moradores nos hayan entregado cuánto vamos a obtener de ellos, pero merece la pena seguir buscando. Ah, sí? ¿Eso es lo que crees? A lo mejor, la tripulación de una supernave decide de improviso que sería divertido defenderse Pecte solo por echar unas risas, o uno de los exploradores que están en Nash que encuentra el transformador, o Fasintak aparece y lo trae, y escapamos por un conducto, o traemos naves de la flota reunida donde queramos. ¿Quién sabe? ¿Así que no estamos perdiendo el tiempo? No, probablemente sí. ¿Pero qué otra cosa podemos hacer? Llenar sacos de arena. Tobin esbozó un amago de sonrisa. Claro que si aparecen con una fabulosa nave superarmada, puede que ya no haga falta fabricar naves de guerra, eh. Seguro que Industrias Pesadas Kear puede dedicarse tranquilamente a fabricar solo naves crucero. Sal echó una ojeada desde el mirador donde se encontraban desde aquí veo algunas zonas susceptibles de mejorar. Tobin hizo un ademán con la cabeza en dirección a la nave esbelta y oscura que descansaba en el exterior. ¿Se la entregarías al jerarca para que fuera su yate personal si te lo pidiera, verdad? Sal reflexionó durante un momento. Antes prefiero destruirla, respondió. Pero Tobin se volvió para mirarle, con una expresión abierta, expectante. Lo digo en serio. Es verdad que es un prototipo, aseguró Sal, con una sonrisa no se puede meter al gobernante de un sistema entero en una cosa tan experimental, por lo menos si desea acelerar al máximo, y supongo que esa sería la única razón para elegirla, no. Yo estoy dispuesto a confiarme a esa cosa, pero no puedo permitir que se la lleve el jerarca. ¿Y si lo mata? Piense en la publicidad. Demonios, piense en el precio de nuestras acciones. Tobin asintió durante unos instantes, volviendo a observar la nave. Pues un misil, dijo. Yo también, susurro Lys en la oscuridad pensaba que no era más que un idiota al que habían ascendido a patadas. Creo que finge ser un idiota a la perfección, dijo Sal. En realidad, me parece que es tan estúpido como ingenuos nuestros negociadores moradores. Puede que Tobin deba ocuparse de las conversaciones de ahora en adelante. Dudo que pueda hacerlo peor. Estaban acostados en la nave prototipo. Era más seguro que alojarse en el transatlántico o en otra nave de apoyo de la embajada, aunque asimismo mucho menos lujoso y mucho más estrecho. No había garantías absolutas de que alguien no hubiese introducido a Burtadillas un micrófono a bordo durante la construcción de la nave, pero la había fabricado el personal de confianza de Saluz, y él mismo había supervisado el trabajo lo más estrechamente posible, era tan segura como cualquier otro sitio para decir las cosas que no deseaba que oyeran los demás. ¿Crees que intentaba hacer un trato, para que contaras con él si de verdad decidías escapar? Saluz titubeó. Eso no lo había discutido abiertamente ni siquiera con Liz. Estaba convencido de que había adivinado que emplear la nave como vía de escape era una posibilidad, al parecer, Tobin había hecho lo mismo, lo que le instaba a preguntarse si alguien más lo encontraría evidente, esa sí que era una idea ligeramente inquietante, pero era inútil decirlo en voz alta. No, dijo Sal, resuelto a evitar que esa verdad concreta saliese a la luz. ¿Sabes, la verdad es que he llegado a pensar que a lo mejor Tobin era una especie de espía? ¿De verás? No me sorprendería nada que informase directamente al jerarca, o por lo menos al servicio superior secreto del gran hombre. Creo que esa apariencia de tipo duro es para que la gente baje la guardia. Puede que ese cabrón sea un chivato. Liz estrechó su largo cuerpo contra el suyo, restregándose perezosa y suavemente. Entonces, ¿no se ha chivado de ti? ¿Cómo iba a hacerlo? Dijo Sal si yo soy leal y sincero. Ah, sí. En ocasiones, si se quedaba dormida mientras le abrazaba, sentía que sus dedos trazaban extraños patrones en su costado o en su espalda, como si sus manos deletreasen un código amoroso secreto. Entonces se dormía y dejaba de hacerlo, o se despertaba sobresaltada, como avergonzada, se daba la vuelta y se acurrucaba. De nuevo atontado. A bordo del Belpin. Todavía. Ignoraba cuánto habían tardado. El Siamés acababa de decirles a los tres que tardarían varios días en llegar a su destino. Luego, cuando el Sceuri no podía verlos, le susurraron por medio de señales a Fasin y a Y. Y. Lo de confiar en nosotros también se aplica a vosotros dos. Pero SH, ¿de acuerdo? Y. 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 portales ocultos. ¿Quién sabía? Gerzer y Hanad lo sabían, por supuesto, pero no estaban dispuestos a decirlo, ni siquiera a discutir si le permitían a él, o siquiera a Y azul, conservar la conciencia durante aquellos extraños transbordos intergalácticos, que emprendían con tanta ligereza. Observando, siguiendo. ¿Cómo podían pasar inadvertidos tantos movimientos de naves? Había telescopios de todas las longitudes de onda, sensores de gravedad, patronizadores de neutrinos, algo, en algún lugar, en prácticamente cualquier sistema desarrollado que sometía a una vigilancia estrecha, dotada de un grado devastador de detalle, cualquier señal que emanase del espacio inmediato, cercano, intermedio o lejano, debía detectar algo. ¿O acaso sólo tenían portales en los sistemas subdesarrollados, para que hubiera menos posibilidades de que los descubrieran? No, lo sabía en Ulubis y en Asum, observando, siguiendo. ¿Quizá los seguía algo lo bastante pequeño como para ser menos visible aún? Alguien, algo debía haber seguido a una nave moradora hasta el interior de un sistema, en alguna parte, precipitándose de improviso por un conducto secreto. Y sin embargo, parecía que nada ni nadie lo había hecho. Tan informal, tan descuidado, tan la-la-la, ¿acaso todo era una actuación perfecta, infalible? ¿Acaso los moradores eran genios de la actuación, expertos del disímulo, exponentes intachables de las disciplinas necesarias para mantener una orden en absoluto sobre todos los viajes, transbordos, saltos, o lo que fueran? Querida razón, querido destino, habían tenido 10 billones de años para perfeccionarse en cualquier cosa que desearan. ¿Quién sabía qué habilidades habían desarrollado hasta la perfección durante ese tiempo? Sin embargo, todavía quedaba el caos, el azar extremo, la simple acumulación de probabilidades de que algo saliera mal alguna vez, por mucho que uno se perfeccionase. Estaba recuperando la conciencia lentamente. Robruetz, diré a Liete. Mierda, debía ocuparse de más nombres, aprender más lugares, dar otro maldito paso adelante. Encontraría la muerte antes que aquel morador cabrón y elusivo, o bien acumularía semejante desfase, haría acopio de tantos trastornos, que al final se olvidaría del objeto de su demencial búsqueda, y el día que hallase a Leysicrofe, cuando de todos modos fuera demasiado tarde, clavaría su mirada en él y sería totalmente incapaz de recordar lo que deseaba preguntarle, o lo que poseían los moradores que le importara o le interesara, siquiera remotamente. Casi todo el compartimento de pasajeros del Belpino estaba ocupado por el traje ambiental del Steury llamado el Aumapile de Aumapile, una enorme pastilla negra con puntos blancos que semejaba un extraño observatorio espacial distorsionador. Fasin despertaba lentamente, sintiéndose mugiriento y dolorido como de costumbre, sin ver a Y azul, ni la pantalla inservible de la pared opuesta. Urk exclamó el gigantesco traje ambiental negro así que eso es la inconsciencia. ¡Qué desagradable! Y tengo la firme sospecha de que se trata de una cualidad inherente. Fasin se alegró de que alguien estuviese de acuerdo. Empezó a comprobar los sistemas de la punta de flecha mientras los calentaba. El manipulador izquierdo resultaba pegajoso, los mecanismos de reparación automática estaban llegando al límite de sus capacidades. A juzgar por experiencias pasadas, funcionaría a duras penas, dando tumbos, durante algunos meses de tiempo real, y después se atascaría por completo. Supuso que era afortunado por haber llegado tan lejos sin que se hubieran producido averías en el equipo, especialmente considerando el castigo que había soportado la pequeña nave de gas desde el vuelo desde tercera furia. Y no obstante, es interesante, anunció el Steuri, cuya voz retumbó en el espacio casi repleto. El Aumapile de Aumapile vociferaba aún más que Y azul HMMM, dijo sí, es interesante, no me cabe la menor duda. ¿Estáis despiertos, o soy el primero que se levanta? Ja, ja. Si no estoy despierto, estoy teniendo una pesadilla muy ruidosa, respondió Y azul, malhumorado e invisible, desde el otro lado de la criatura. Lo mismo digo, declaró Fasin. Genial. ¿Hemos llegado ya? Habían llegado. Pero no habían llegado. Cuando la pantalla borrosa se aclaró, les mostró que se hallaban en las capas intermedias de la atmósfera de un gigante gaseoso. Después de todo, el Belpin había llevado a cabo algunos giros a toda velocidad, y les habían dejado fritos de un modo más brusco y sencillo que antes. Habían tardado dos días en llegar a su destino. El capitán de viaje les aseguró que estaban en Robruetz, Direaliete, Distrito Climático y Región Gaseosa de Nowaste, el gigante gaseoso del sistema. El Aumapile de Aumapile estaba encantado. Lo que pensaba. Estuvo a punto de abalanzarse por la esclusa del Belpin hacia el inmenso y sombrío paisaje de imponentes raíces nubilosas y doseles de rayos que abarcaba todo el horizonte. Se retorcía de felicidad, como una centrifugadora. Pasaron otro día, sin ser molestados por los moradores nativos, investigando los supuestos restos de esforzados, que en realidad guardaban un asombroso parecido con una ciudad globular abandonada de los moradores, levantada en la cima de una turbina de banda de megaclicks de extensión, defectuosa y desechada. Era muy impresionante, pero Fascine y Riega Azul se percataron de que no era el objeto ni el lugar que realmente buscaban. Esto no es Robruetz, Direaliete, ¿verdad? Preguntó Fascine al siamés poco después de su llegada, mientras el Aumapile de Aumapile se lanzaba como un rayo de un lado a otro por las ruinas, calibrando instrumentos y acumulando filmaciones. ¿Estás loco? Claro que no. Direaliete está al otro lado de la galaxia. Tardaríamos días en llegar hasta allí. Es un sistema, preguntó Fascine. Es un sistema. No tengo constancia de él, le dijo Fascine al siamés. Claro que no. Direaliete es su nombre en el idioma antiguo. Bueno, en una variante. De modo que solo es un truco, transmitió Fascine. Exacto. Nuestro amigo tiene lo que deseaba, nosotros tenemos lo que deseábamos. Dos de dos. Una de nuestras misiones de mayor éxito. Entre tanto, estamos perdiendo el tiempo, transmitió Fascine. El tiempo se pierde solo. ¿Quiénes somos para flotar en su camino? Después de ofrecerse a dejar atrás al deslumbrado estudioso Steuri y recogerle más adelante, pero no era tan sencillo engañarle, y de advertirle que realmente debían regresar de inmediato, él declaró que aún había muchas cosas que buscar, Cercer y Hanata abandonaron al Steuri. Esperaron hasta que se hubo alejado hasta el centro de la ciudad abandonada para decirle a Fascine que el Ahumapile de Ahumapile había entrado en razón por fin, y que embarcaría dentro de un momento para iniciar el viaje de regreso, entonces inmovilizaron al humano y a Y-Sul, cerraron las compuertas y despegaron, advirtiendo a sus pasajeros que se avecinaban espirales bastante intensas. ¿Qué cojones? Señaló Fascine a Y-Sul antes de que desconectaran los sistemas de la nave de gas que pasa con el Steuri? El morador había estado al corriente. Una buena broma, eh, transmitió a modo de respuesta, riendo. Fascine señaló a la pantalla de pared, comunicándose con Cercer y Hanat, en el espacio de mando. ¿Advertisteis a la Ahumapile que estabais a punto de marcharos? Sí. Fascine esperó. No recibió nada más. Al cabo de unos instantes transmitió. Y, no nos creyó. Se rió. Así que abandonáis a ese idiota fabulosamente rico, y aparentemente con buenos contactos políticos, que no sabe nada de moradores, en un gigante gaseoso de su sistema natal. En pocas palabras. No puede decir que no se lo advertimos. Condiciones de pasaje. ¿No habéis pensado que a lo mejor le dan caza, o se muere, preguntó Fascine, o que con el tiempo vuelve a casa, profundamente irritado? Supongo que es una posibilidad. ¿Seguimos adelante? Que a lo mejor con el tiempo vuelve a casa, profundamente irritado con todos los moradores. Y que tal vez eso sea malo para los moradores que viven en Novasté. Tienes razón. Podría provocar roces. Pérdida de prestigio. Quizá deberíamos haberle advertido a alguien que íbamos a abandonar a ese aspirador pinchado de espalda de trapo. Estoy pensando. Sugerencia. Ya sé. Enviaremos una señal. ¿Contento? Ni siquiera le concedieron tiempo para responder. Se acabó la conversación. Ahora a apagarse, que vienen espirales. El archimandrita Luciferos pasó revista a sus efectivos. Los destacamentos más próximos estaban allí mismo, en los cascos curvilíneos y concéntricos de la embarcación de batalla principal Luciferos 7, eran las tropas espaciales y de asalto, en posición de firmes, junto a sus airosas naves de ataque, capacitadas para cualquier entorno, y su sofisticado armamento. Alcanzaba a ver naves de guerra, de apoyo, portasoldados, descensores, monitores de bombardeo, dispositivos de hostigamiento, portamisiles, máquinas exploradoras y de vigilancia, y otros navíos, así como una miscelánea de dispositivos pesados, que se extendían en la distancia, hasta donde alcanzaba la vista natural. Solo eran proyecciones, pero eran sincrónicas, en tiempo real, y la mayoría se aglutinaba en un radio de segundos luz del núcleo de la flota invasora, cuyo corazón absoluto y acerado era la embarcación de batalla principal Luciferos 7. En cierto sentido, esta era la parte favorita de la archimandrita. Había instaurado la tradición de pasar revista a sus tropas de este modo antes de cualquier combate importante, y especialmente antes de la invasión de un sistema, sencillamente porque era una experiencia extraordinariamente gratificante. Ni siquiera la sensación de haber obtenido la victoria, de haber aplastado y derrotado a sus adversarios, de haber triunfado por completo, era mucho mejor que esto, cuando las fuerzas que enseguida habrían de precipitarse a la inevitable confusión y el tumulto de la batalla, para extinguirse bajo el fuego, para mancillarse, para perderse y sufrir daño, se levantaban, se asentaban, se postraban, flotaban o volaban en perfecta formación frente a él, relucientes, en filas estrechas, concentradas, alineadas con exactitud, dispuestas ordenadamente, conformadas de modo simétrico y sistemático, relucientes de potencia, amenaza y promesa. Se detuvo en el balcón mirador de un extremo de la inmensa sucesión de pasillos curvos que conformaban las capas de los cascos exteriores de la gigantesca nave, y aspiró una serie de profundas bocanadas, con los ojos abiertos como platos, y el corazón golpeándole en el pecho. Dios o verdad, era una vista hermosa. En cierto sentido, realmente era mejor que el sexo. Avanzaban sin esfuerzo, después de haber completado la mayor parte de la desaceleración, solo restaba el último empellón, varios días de gravidez e incomodidad. Dentro de una semana estarían en el sistema, atacando por fin. Habían encontrado poca oposición hasta el momento, en parte debido a la trayectoria pronunciada y angulosa que habían adoptado. Habrían esparcido por los accesos más directos cualesquiera nubes de minas y bandadas de remotos hubieran despachado para interceptarlos, y al tomar una ruta más larga pero más segura los habían evitado a todos hasta el momento. El único peligro había residido en la corrección que habían efectuado a mitad de trayecto, varios años subjetivos antes, cuando cualquier sistema de monitores del espacio profundo de Ulubis orientado en la dirección adecuada habría detectado su propulsión. El riesgo había sido calculado y por lo que sabían se habían salido con la suya. En cualquier caso, no había aparecido ninguna flota de Ulubis para presentar batalla, habían decidido esperar y combatir en su propia casa. Sus tácticos pensaban que eso indicaba que Ulubis estaba preparado pero era débil. Tal vez encontraran sondas y naves del nivel de destructores, pero probablemente eso sería todo hasta que llegaran al sistema intermedio e interior. Sus almirantes confiaban en que sus naves láser y sus unidades de defensa a corta distancia se enfrentaran a cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Luciferos adquirió conciencia de unos sonidos a su espalda, donde toleraba la presencia de algunos de sus comandantes más veteranos, secundados a su vez por sus guardias personales. Circulaban susurros, y rumores de temor y exasperación exigiendo silencio. Sintió que su cuerpo se tensaba. Este no era un buen momento para molestarle, a menos que estuviera en juego la inminente destrucción de toda la flota. Debían saberlo. La gente se acalló. Se relajó, se incorporó en las tres cuartas partes de gravedad producida por los giros y aspiró profundamente otra vez, mientras contemplaba a los hombres y el material bélico congregado. En verdad era una visión hermosa, la viva imagen de la invencibilidad, un espectáculo absolutamente emocionante de poder materializado, real y sin compromisos. Era suyo, era él. La destrucción inminente de toda la flota. Se imaginó que ocurría, se imaginó que ocurría en ese preciso momento, que una hiperarma cataclísmica de los antiguos aniquilaba a toda la fuerza invasora sin que nadie pudiese hacer nada por detenerlos. Era absurdo, bueno, infinitamente improbable, en cualquier caso, pero imagínatelo. Sería testigo de la extinción de todos, uno tras otro, los contemplaría cuando estallasen en llamas o en brillantes explosiones luminosas. Sería testigo de la destrucción de todo cuanto le rodeaba. La idea le produjo escalofríos, en parte de terror, en parte de placer. No iba a suceder, por supuesto, pero la sola imagen era espantosamente excitante. Así como una suerte de advertencia, por supuesto. No de un dios, ni de un programa que gobernara el universo, como estimaba la verdad, sino de algo más directo y digno de confianza, del interior de sí mismo. De su subconsciente, o de la parte alerta de su personalidad que desempeñaba el papel del loco que siempre acompañaba a César en los triunfos, para recordarle que todo era vanidad. Esa clase de cosas. Los pensamientos de destrucción sólo eran una forma de recordarse que no se confiara, que se concentrara y asumiera el control total, que emprendiera la guerra inminente con su crueldad habitual, y que ignorase las voces internas que gimoteaban, abogando por la moderación o la clemencia gratuita. Debes ser cruel y compasivo con un propósito, y no para satisfacer una imagen de ti mismo. Era una frase de alguien. Nunca la olvidaría. Una última boca nada profunda. Así pues, estaba preparado. Y prevenido. Pero la atmósfera se había viciado. El amago de interrupción anterior no había ocasionado ningún daño auténtico. De todas formas, tenía derecho a estar furioso, si le convenía. Sería mejor que averiguase la causa de aquel alboroto. Giró sobre sus talones, se hirguió en toda su estatura, ten siempre comandantes veteranos a los que puedas mirar desde de arriba, y preguntó con voz sonora. Sí, le encantaba que aquellos hombres orgullosos y jactanciosos se estremecieran, que aquellos hombres acostumbrados a ser obedecidos de inmediato y sin preguntarse encogieran ante él, aunque fuera levemente. Tulwer, quizá su ayuda de campo menos irritante, y en los últimos tiempos una especie de favorito, se adelantó, sonriendo y frunciendo el ceño al mismo tiempo. Señor, perdonad la perturbación de hace un momento, enarcó las cejas ligeramente, como diciendo, no es culpa mía, ya sabes cómo son estos tipos acabamos de recibir una alerta de operaciones, una nave de alta velocidad se aproxima directamente desde Ulubis, señalando que no está armada, que no se trata de una cabeza explosiva, y que tiene uno o dos ocupantes humanos que desean parlamentar. Está desacelerando para ponerse a nuestra altura dentro de 10 horas. Si persiste en su trayectoria actual, se detendrá a 100 clics del centro de la flota, por el lado izquierdo. El archimandrita les dedicó a los demás una mirada feroz, por encima de la cabeza de Tulwer. ¿Y esto exigía mi intervención? Nos preocupaba que fuera una cabeza explosiva, señor, explicó Tulwer con suavidad, esbozando una sonrisita la nave estaba sobrepasando las unidades avanzadas de la pantalla del destructor de vanguardia de la flota en ese momento, y estaba a punto de rebasar el alcance efectivo de sus armas de rayos. La cuestión era si disparaban contra ella o no. Ahora se está celebrando una junta. La nave estará al alcance de la segunda capa defensiva dentro de media hora. También disponemos de misiles, por supuesto. Ya hemos lanzado un portamisiles teledirigido en su persecución. El archimandrita Luciferos hizo una pausa momentánea y sonrió. Advirtió que todos se relajaban. Pues bien, dijo coma, parece que todo funciona como es debido, y no era necesario molestarme, ¿verdad? Desde luego que no, señor, convino su ayuda de campo, lastimero. ¿Y cuál es el supuesto estado de ese humano, o humanos, si en verdad eso es lo que contiene la nave? Afirman que hay un hombre a bordo, un industrial de alto rango llamado Salouskear. Se sentía atontado de nuevo, cansado, pastoso y sucio. Fassin estaba seguro de que recobraba la conciencia cada vez más despacio, y a cada nuevo despertar se encontraba más torpe, lento y confuso. Aquella transición había precisado más de 40 días de viaje hasta el otro lado de la galaxia, nada menos que a 90 kiloaños de Ulubis, aunque semejantes medidas no importasen demasiado. El tiempo transcurrido en el interior del conducto, no obstante, había sido insignificante. Los días y semanas adicionales se habían empleado en el vuelo desde el portal hasta la nave que buscaban, en los abismos del espacio interestelar. Varios días. Una distancia. Se trataba en suma de más tiempo perdido, una distancia mayor que le separaba del objetivo que ambicionaba, mientras en Ulubis los acontecimientos continuaban sin su presencia. Examinó el defectuoso manipulador izquierdo de la punta de flecha, flexionándolo y tensándolo, y se obligó a mirar la pantalla de la pared opuesta. Las estrellas se columpiaban, como siempre, para convertirse en el decorado de una nave inmensa, oscura y desigual, una astronave gigantesca y toroidal, de 200 kilómetros de diámetro, con cuadernas negras resplandecientes y facetas fracturadas, que refractaban la luz mortecina de un sol distante, como una corona de carbón húmedo, tosca y de gran tamaño, la sepulnave cineropolina Robruetz, un navío de la extremadamente dispersa flota expiratoria mayor de los Itin, una portadora de la muerte. Y. Azul estudió la imagen de la pantalla desde el lado opuesto de la cámara durante un momento, y sacudió sus mantos. «Ahora tenemos que mezclarnos con morbosos», dijo, parecía soñoliento, gruñón y resignado al mismo tiempo que bien. «Entonces, ¿qué ha pasado con los esforzados?», preguntó Fasin, creía que Leysicrofe se proponía examinar a los esforzados a continuación. «Es evidente que se esforzaron en vano», transmitió Y. Azul. «Una pista falsa. Un farol». El Belpin permaneció en suspenso sobre un cementerio de naves dispersas por el margen exterior de la portadora de la muerte, mientras Y. Azul y Fasin abordaban la gigantesca nave. Los Itin habían sugerido que introdujeran el Belpin en la Robruetz. Kerzer y Hanar se habían opuesto con un convincente escalofrío de horror desde el interior de su mono plateado. Fasin sospechaba que les bastaba la proximidad de la sepulnave y su antigua colección de naves deterioradas y exánimes. Los Itin eran una especie de carroñeros con una especialidad, coleccionaban cadáveres. No hacían nada con ellos, sino que se limitaban a almacenarlos, clasificados a grandes rasgos en función de su categoría, su tipo y su tamaño, y en general solamente reclamaban los cuerpos que no deseaba nadie, así como en ocasiones las naves y los diversos dispositivos en los que llegaban. Pero a pesar de todo era un hábito irremediablemente macabro, y a resultas de ello compartían un sobrenombre genérico con otras especies obsesionadas con la muerte, conocidas como morbosos. Les recibió en el puerto de entrada, cavernoso y mortecino, un oficial Itin, una criatura aviar oscura y de gran tamaño, de 3 metros de altura, que lucía un traje liso, reluciente y casi transparente sobre su piel apergaminada de color azul oscuro. Las alas dobles, fuertemente constreñidas, que completamente desplegadas se extenderían una docena de metros, indicaban que el Itin era un joven. Se sostenía sobre un trípode desigual de piernas, una extremidad gruesa en la parte posterior y dos más esbeltas en la anterior. El pico, provisto de labios, estaba taraceado de metales preciosos que relucían bajo el gel viscoso que recubría el traje. Los dos ojos eran enormes circunferencias negras. De las rejillas de los orificios del pico emergían unos tubos finos y curvos que conducían a una serie de pequeños depósitos situados en su espalda, como huevos esféricos de plata lustrosa. En una nave Itin no había esclusas atmosféricas, la tripulación, al igual que su tenebroso cargamento, estaba siempre expuesta a la nada silenciosa del vacío extremo. Confinados por la gran nave y manteniéndose de este modo a escasos grados del cero absoluto, los cuerpos de los difuntos descansaban durante eones, serenos e incorruptos, excepto por la causa de su muerte y los efectos de la congelación, ya fuese lenta o repentina. Bienvenidos, dijo el oficial Itin, por medio de una señal carente de emoción e inflexiones, precedida solamente de significadores formales de tristeza y reverencia. Usted es el señor Tak y usted el señor Y. Azul, no. Sí, transmitió Fasin. Soy el recepcionista guardia lapidario noveno. Me complace y me honra que me llamen noveno o guardia. Díganme, caballeros, ¿alguno de ustedes ha hecho preparativos para el tratamiento o la disposición de sus cuerpos después de la muerte? Los Itin coleccionaban cadáveres desde hacía un millón de años, a resultas de una especie de truculenta tecnomaldición que pesaba sobre ellos, inspirada por una especie contra la que habían combatido y que les había derrotado por completo. Habían perdido su pequeño imperio, sus escasos planetas y sus hábitats principales, así como la mayoría de sus naves, y se habían perdido incluso a sí mismos, pues les habían obligado a someterse a un programa de manipulación genética que les había transformado de seres intelectualmente equilibrados en criaturas completamente obsesionadas con la muerte. La crueldad y la astucia de los vencedores había residido en el descubrimiento y la selección de una debilidad latente congénita de los Itin, siempre habían adolecido de cierta fascinación excesiva con la mortalidad, comparados con especies vagamente similares, pero esta no alcanzaba el extremo de anomalía grave, y desde luego no los definía en ningún sentido. Si el proceso de convertirlos en criaturas tan excesivamente morbosas hubiera desfigurado su psicología de un modo tan grotesco que los sujetos fueran irreconocibles, su castigo no habría sido artístico ni apropiado. En cambio, por medio de un pellizco sutil pero relevante en su conjunto de instrucciones fisiológicas, se habían transformado en lo que quizá hubieran llegado a ser de todos modos, si así lo hubiesen decretado extrañas alteraciones de su entorno y sus circunstancias. Los que no se quitaron la vida, negándose a someterse a esta manipulación hereditaria, fueron asesinados o perseguidos, y forzados a doblegarse al tratamiento igualmente, aunque la mayoría de estos también se suicidaron. Los supervivientes se convirtieron en nómadas, una de las docenas de especies evolucionadas para la vida en los planetas que habían sufrido la pérdida, o en ocasiones, que se abstenían, de toda clase de mundo que les diera cobijo. Fabricaban naves de gran tamaño, gelidas y oscuras, y acumulaban ingentes bibliotecas y depósitos de datos dedicados a la materia de la muerte. Acechaban los escenarios de las grandes batallas, las terribles masacres y las catástrofes espantosas. Con el tiempo, empezaron a hacer acopio de los cadáveres abandonados en estos lugares, para almacenarlos más o menos a medida que los hallaban, en sus grandes naves carentes de aire, que transportaban cargamentos de muerte amasada y avanzaban. Sin prisa pero sin pausa, de un extremo a otro de la galaxia, o describían lentas espirales en torno a ésta. Como eran demasiado voluminosas para desplazarse a través de conductos, y reacias siquiera a aproximarse demasiado a una estrella, las sepulnaves dependían de naves de menor tamaño que cosechaban cadáveres. Pero éstas tampoco empleaban conductos con frecuencia en aquellos días. Los propileos, que estaban a cargo de todos los portales de los mercatoria, no eran una asociación benéfica, y exigían dinero a cambio del pasaje. Los itin tenían poco que ofrecerles en concepto de pago. Coleccionaban las naves cadáveres, o las que se entregaban para morir, por lo general se trataba de armatostes y trastos que se aproximaban al final de sus vidas activas y provechosas, pero, a pesar de todo, los itin las consideraban sagradas entre los muertos. Recibían donaciones y legados ocasionales de muchas sociedades diferentes, pero éstas eran pocas y muy espaciadas. Cuando se lo podían permitir, y había una presa de cadáveres al otro lado de un conducto, una nave itin gastaba las escasas ganancias que hubiese acumulado para enviar una nave aguja con el fin de recogerlos. Pero por lo general se limitaban a seguir físicamente los casos generalmente esporádicos de muertes masivas en la galaxia. Había pasado mucho tiempo desde que reunieran con diligencia los cuerpos restantes de la especie ahora extinta que les había infligido aquel castigo, de modo que podrían haber recuperado su esencia original con relativa facilidad y sin oposición, pero habían decidido no hacerlo, lo que representaba una tragedia conmovedora, o la aceptación del lugar que habían hallado en el orden galáctico de las cosas, que resultaba más apropiado para ellos que ningún otro. Nos dirigimos al sistema Xistimonout, les explicó el recepcionista guardia Lapidario IX, mientras recorrían un inmenso pasillo curvo en las entrañas de la gigantesca nave. La imponente criatura, semejante a un pájaro, empleaba una de sus esbeltas piernas delanteras para manipular los controles del pequeño vehículo con forma de jaula que les llevaba en perfecto silencio sobre un monorraíl tendido en el centro del amplio túnel. La oscuridad era impenetrable. Debían valerse de percepción activa para iluminar el pasillo, que se antojaba interminable. Buscamos los restos mortales de una civilización serpenteriana que hemos contactado hace poco, posiblemente vástagos de los de Xi y Chao, los cuales, por desgracia, también han dejado de existir. Se extinguieron o, en el mejor de los casos, se sumieron en el abismo de la quinta categoría de supresión. Desamparados, presas, por desdicha, de una serie de erupciones solares que se produjeron hace varios siglos. El único planeta habitado se vio gravemente afectado. Se cree que no hay supervivientes de la única especie sensitiva que habitaba en él. Cuando lleguemos, dentro de varias décadas, nuestro privilegio y nuestro deber será enterrar en estos sagrados pasillos al mayor número posible de insepultos. ¿Cómo que insepultos?, preguntó Yriega Azul. ¿Es que flotan? ¿No se han hundido en sus propias profundidades? ¿En agua, barro, roca fundida o algo así? Los pasillos estaban surcados de cadáveres, clavados, prendidos, enhebrados o ensamblados por medio del hielo a la superficie tubular, el concepto de suelos, paredes y techos conservaba cierto significado mientras la nave estaba sometida a energía, pero era temporal. Ciertos tipos de cadáveres se preservaban mejor en cavidades, hornacinas selladas con hoja de diamante. Los que estén felizmente inhumados se quedarán bajo tierra, en su lugar de reposo, les explicó el guardia. Esperamos encontrar algunos restos en las estructuras, a pesar del tiempo transcurrido. Los informes que hemos recibido de las especies exploradoras indican que quizá queden cuerpos en el espacio, en los puntos lagranje, que no han sido reclamados. ¿Qué pasa si han desaparecido?, preguntó Yriega Azul. Si alguien se ha adelantado Yriega, ¿se los ha comido, los ha reciclado o algo así? Entonces nos dirigiremos al siguiente lugar donde podamos honrar a los muertos, respondió el oscuro pájaro, impasible. Ahora que lo pienso, dijo Yriega Azul con alegría, puede que dentro de poco haya que recoger unos cuantos fiambres en un sitio llamado Ulubis. Fassin miró al morador, pero este no le prestaba atención. Ulubis, repitió el guardia, no he oído hablar de ese lugar. ¿Se trata de un planeta? Es un sistema, aclaró Yriega Azul. El hogar del planeta Naskeron. Está en la corriente cuaternaria, en uno de los arrecifes de zarcillos meridionales. Ah, sí. Está bastante dejos de aquí. Hay muchos humanos, y muchos más se dirigen hacia allí, dijo Yriega Azul. Es probable que haya una guerra. Supongo que habrá muchas muertes. ¿Coleccionáis humanos? Solamente encontramos dificultades con ciertas especies de centurios, les dijo la criatura pájaro. Hemos oído hablar de los humanos, y les hemos dado ámparo en el pasado, pero en esta nave no. Le transmitiré esta información a nuestra sepulnave más cercana en cuanto tenga ocasión. Por supuesto, estarán muy al tanto, y es posible que se dirijan hacia allí en este preciso instante. No obstante, le agradezco su consideración. Es un placer, respondió Yriega Azul, complacido. Le dedicó una ojeada a Fasin, ¿qué? Fasin apartó la mirada. Estaban pasando junto a una serie de cadáveres desplegados contra la superficie del túnel como pequeñas explosiones de rocas solidificadas. Palomne, les informó su guía, Osile, como pueden ver. Víctimas de la guerra. Expuestos a una especie de virus parasitario que corrompe las piedras. Fascinante, dijo Yriega Azul. ¿Queda mucho para llegar hasta el tal Leysicrofe? El guardia observó una pantallita encajada en una de sus alas ceñidas. Unos cientos de metros. ¿Qué se propone aquí? Preguntó Yriega Azul. ¿Qué se propone? El Itin parecía dudoso. Solo, ¿os está estudiando, verdad? Pues no. No, desde luego que no. El oficial Itin guardó silencio durante un instante. Oh, vaya. Fascin y Yriega Azul intercambiaron una mirada. Fascin dijo. ¿No querrá decir que está muerto, verdad? Pues sí. Por supuesto. Esta es una sepulnave, caballeros. Tenía la impresión de que solo deseaban ver el cuerpo. Recibieron la noticia mientras ella dormía. Time se observó en una grabación filmada varias horas antes una visión lateral de las luces trémulas, desmayadas, y teñidas de azul que se aproximaban desde la dirección de la Descon. E5 a medida que la flota invasora de Famélicos se disponía a frenar para hacer su entrada en el sistema Ulubis. Pasarían casi tres meses hasta que los invasores llegaran a Ulubis. La flota reunida se encontraba todavía a cuatro meses de distancia, incluyendo un régimen de desaceleración más dramático, cuyo comienzo estaba previsto en poco más de ocho días. Los tácticos de la flota habían aprendido mucho del perfil de frenada de la de Descon. E5. Primero, que era grande, se componía al menos de un millar de naves, a menos que emplease improntas de propulsión simuladas con una astucia descabellada. Segundo, que el 95% de ella estaba unida, solo algunas docenas de naves de menor tamaño se aventuraban por delante del grueso de la flota. Tal vez aquello entrañase una fuerza imparable y rotunda que se mantenía oculta, pero a juzgar por el resto del perfil, no parecía demasiado probable. El tamaño, la definición y las improntas de frecuencia alterada de los propulsores revelaban una armada relativamente lenta y dotada de tecnología antigua. Básicamente, todas las naves de la fuerza de la flota reunida, excepto las más ligeras, podían enfrentarse a todas las naves invasoras, excepto a las más pesadas, con una ocasión de triunfo más que digna, y dejar atrás a las que no pudieran derrotar, aunque de poco había de servirles, ya que no tenían ningún sitio para huir. Y albergaba un monstruo en su interior, una nave gigantesca, probablemente se trataba de una nave de mando y control, que asimismo transportaba tropas y descensores, y disponía de instalaciones de reparación. Pesaba al menos un billón de toneladas, medía varios clics de anchura, y sin duda poseía un blindaje muy poderoso, y estaba fuertemente armada y provista de una poderosa escolta, pero, no obstante, era un clásico objetivo valioso de clase A, posiblemente un rey, una pieza clave, si podían entablar batalla con ella y derribarla con éxito, dejarla fuera de combate o incluso capturarla. Si apostaban una pantalla de naves de guardia lo bastante poderosa como para protegerla en la eventualidad de que se presentara una amenaza de ataque considerable, el enemigo socavaría las habilidades de la fuerza invasora y de ocupación, mermaría sus opciones de disposición y limitaría drásticamente su capacidad para desplegarse y reagruparse. Los tácticos de la flota eran verdaderamente crueles con aquel mastodonte. Una muestra de vanidad, lo llamaban, un cartel con idiota a bordo colgado del cuello de la flota enemiga. Todas las especies pasajeras del espacio que fabricaban naves de guerra habían descubierto enseguida de un modo u otro, a menudo por las malas, que las naves de gran tamaño solo eran un medio terriblemente caro de impresionar a los indígenas más crédulos. La flexibilidad, la maniobrabilidad, el coste reducido de las unidades en relación al riesgo, la distribución e inherencia de la resistencia a los impactos, la gramática denotativa de control completamente analizada para las batallas espaciales precisas, al parecer, estos conceptos, así como otros más esotéricos, eran lo verdaderamente importante en la guerra espacial moderna, y una nave grandísima no encajaba demasiado bien con ninguno. Los tácticos hablaban su propio idioma, la mayoría eran muy vehementes, y parpadeaban mucho. De modo que, en realidad, un punto fuerte es un punto débil, había sugerido Tainze en una de sus sesiones informativas. «Esa es una definición alternativa viable», respondió uno de ellos, después de reflexionar durante un momento. No obstante, desde hacía solamente un par de semanas, las pruebas de actividad eran relativamente escasas. Pues bien, los invasores de la DESCON habían llegado más tarde de lo previsto, y las fuerzas de la flota reunida llegaban con antelación. Era algo deliberado por su parte, desde luego. Sin duda los invasores habían averiguado enseguida el momento en que Ulubis esperaba la llegada de la flota reunida, y siempre era aconsejable desequilibrar al enemigo, trastornar sus asunciones. Hacerles creer que disponían de cierto tiempo, para llegar con antelación, antes de que estuviesen totalmente preparados. Impacto. El impacto era fundamental. Era una de las palabras favoritas del almirante Kisip. El comandante de flota Boeing las había en cientos de idiomas distintos, incluyendo el anglés terrestre. Había que estar dispuesto en todo momento a impactar sobre el enemigo. Impactar con rapidez, firmeza y energía. Tainze se hallaba ligeramente impactada por uno de sus oficiales masculinos subalternos, había averiguado que era algo recíproco y había entablado varias peleas invasivas por cuenta propia. Las pantallas de tiempo mostraban una cuenta atrás constante hacia el punto en que habrían de regresar a sus pequeñas y solitarias vainas individuales para el estallido de desaceleración, que moderaría su celeridad actual, que rozaba la velocidad de la luz, hasta un estado cercano al cero de Ulubis, para el comienzo del ataque. La sepulnave cineropolina Robrex rotaba con acusada lentitud bajo el Belpin, que aceleraba suavemente hacia su destino en un lejano sistema, y su cargamento insepulto de antiguos difuntos. El Belpin circundaba el margen exterior de la gigantesca nave, aguzando sus sentidos. Fasine y Egasul se hallaban de nuevo a bordo. Les habían acompañado hasta el cuerpo sin vida de Lazy Croft, ensamblado por medio del hielo al lado del gran pasillo oscuro, en compañía de media docena de moradores fallecidos. Está muy bien preservado, como pueden ver, señaló el recepcionista guardia lapidario noveno. Espero que el entorno les parezca apropiado. El oficial Itin seguía disgustado a causa del malentendido anterior. Así que entonces murió por las buenas, preguntó Egasul. De un modo muy repentino, según parece. Lo encontramos a la deriva apenas unos días después de su llegada, dando vueltas con su traje ambiental, con franqueza. Mientras estuvo aquí, expresó cierto interés en trazar la distribución de los cadáveres de especies y tipos de especies diferentes. No encontramos ninguna razón para impedírselo. No les permitían emplear motores a reacción en el interior de la sepulnave. Egasul se valió de sus brazos dorsales, protegidos por su traje ambiental, para impulsarse hasta el lado del túnel. Aterrizó torpemente junto al cuerpo del morador, desnudo a excepción de un pañito que le cubría el eje. Francamente, ignoro si este sujeto es Leysicrofe, dijo Egasul pero es un morador, probablemente de Nazqueron, y no me cabe duda de que está muerto. ¿Alguna señal de, algo?, preguntó Fasin. Egasul inspeccionó el cuerpo, empleando luces y percepción ultrasonica, sin descubrir nada. Despojó al cadáver del paño y lo agitó. Fasin advirtió que su anfitrión Itin se disponía a objetar, pero un instante después Egasul había restituido el paño y observaba la espalda del cuerpo en el punto en que se adhería a la pared del túnel por medio del celo. Nada, transmitió a modo de respuesta. Ahí, señaló una mitad de Kerzer y Hanat. En una pantalla del Belpin apareció un contorno intermitente alrededor de una de las naves abandonadas que ensuciaban el casco exterior de irregularidad carbuncular de la Sepulnave. Fasin observó la nave. Era una sencilla elipse negra, que medía quizás 60 metros de longitud. Tan gélida como el espacio profundo, y carente de vida. Es esa, preguntó Ygasul. ¿Estás seguro? Es una nave individual multifuncional de diseño estándar para un solo ocupante, les explicó el Siamés. Y los sensores indican que es reciente. Puedes reanimar sus sistemas, preguntó Fasin. Descubrir dónde estuvo por última vez, de dónde vino. El capitán de viaje le miró. Así no funciona. Presta atención. Los Itin les concedieron permiso para izar la nave individual y acoplarla al Belpin. La calentaron e introdujeron una atmósfera de gigante gaseoso estándar. Apenas había espacio suficiente para que Ygasul y Fasin embarcasen a la vez. Kerser y Hanath habían sincronizado por medio de un láser la matriz de la computadora desconectada de la pequeña nave con la del Belpin. Las pantallas, los depósitos y las superficies, así como diversas visualizaciones, parpadearon, se consolidaron y destellaron. La nave emitía pitidos y chasquidos a su alrededor. Aún se notaba el frío. Ygasul golpeó la maquinaria más evidentemente delicada con sus brazos de eje. ¿Recibes algo? Preguntó. El siamés se hallaba a bordo de la nave de mayor tamaño. Hay algo en el cuaderno de bitácora, respondió una mitad. Significa diario, en la jerga de los marineros. No me digas, dijo Ygasul. De verdad. Pero no se puede acceder desde aquí. Tendréis que entrar desde ahí. ¿Cómo, exactamente? Preguntó Fasin. ¿Qué sabemos nosotros? No es nuestra nave. Experimenta. Experimentaron. La técnica correcta exigía que Ygasul se apretara en un rincón sensorial de doble hornacina en forma de morador mientras pulsaba cuatro iconos a la vez en otros tantos glifoteclados. La pantalla principal dejó entonces de mostrarles las estrellas y el tenebroso resplandor del casco de la Sepulnave, para exhibir algo parecido al interior de una pequeña biblioteca. Ygasul extendió la mano en el espacio virtual y extrajo un libro en cuyo lomo se leía cuaderno de bitácora. Lo abrió. Un eje morador inmóvil en primer plano se encaró con ellos. Bueno, dijo Ygasul, no hay duda de que se parece al fiambre de ese enorme coche fúnebre espacial. Ya lo vemos. Tiene que haber un botón de play. Púlsalo. Hay que joderse, rezongo Ygasul, menos mal que estáis aquí. Pulso play. Tainze Yara Bokin se despertó de un sueño ligero debido a una alarma de bajo nivel, que le aconsejaba que no pensara siquiera en instigar un régimen de abandono de vaina. Se desplazó para observar el exterior a través de una vista frontal. Por fin, Ulubis destacaba más adelante, azulado y nítido, como un sol diminuto entre las virutas de estrellas que lo rodeaban. El color azul se debía a una función de la nave y a la velocidad colosal de la flota, que batía las ondas lumínicas, comprimiendo la longitud de onda. Tainze mudó los sensores de RL para comprobar el estado de la nave. Una fuerza violenta y terrible se abatía sobre la integridad de ésta. Habían empezado el estallido de desaceleración final. La mayor parte de la flota estaba perdiendo velocidad con brusquedad, acumulando al menos un centenar de gravitones mientras frenaba para aproximarse y llegar al sistema Ulubis, que se encontraba todavía a más de un mes de distancia. Había otro grupo de naves, un escuadrón entero, compuesto por 60 naves, que no estaba desacelerando con la misma rapidez. De hecho, había una docena que no estaba aminorando en absoluto, y que mantendría su velocidad íntegra hasta que hubiese llegado al sistema y recorrido la mayor parte del mismo, sus tripulaciones y procedimientos se habían entrenado con cientos de simulaciones para efectuar una pasada ultraveloz de menos de 4 horas de duración por el medio planetario de Ulubis. En ese tiempo, dentro de menos de 20 días, debían recopilar y evaluar toda la información que pudieran sobre el estado del sistema, transmitir dicha inteligencia a las naves que las seguían y decidir un conjunto de perfiles de ataque del ingente menú de posibilidades que albergaban sus bancos de datos, antes de desatar todas las municiones que pudieran contra los hostiles que hubiesen identificado. Esperaban que sus ganancias fuesen suculentas. Llegarían con poco aviso, solo un mes después del ataque de la flota de famélicos. Con suerte, la situación sería fluida y las fuerzas de la Rescon. E5 no habrían tenido tiempo de organizar debidamente sus defensas. Entonces, antes incluso de que esa avanzadilla de naves hubiese recorrido el sistema entero, comenzaría una desaceleración aún más violenta, para detenerse al cabo de un mes luz, y regresar a Ulubis semanas después de la llegada del grueso de la flota, en el mejor de los casos, para contribuir a la limpieza, en el peor, para descargar un mazazo vengativo. El resto del escuadrón de ataque avanzado cruzaría el sistema en pequeños grupos de naves, su llegada sería escalonada, impredecible y distribuida, y sus tácticas estarían parcialmente definidas por los descubrimientos de las naves de alta velocidad. Con suerte, con lo que esperaban y confiaban que fuera un buen plan de batalla, las oleadas de naves de guerra, cada una de las cuales podía pasar más tiempo combatiendo en el sistema que su predecesora inmediata, descargaría una sucesión de golpes reblandecedores contra el enemigo, zarandeándolo, desequilibrándolo, confundiéndolo y desangrándolo. El grueso de la flota haría su aparición como un puño cerrado para asestar un golpe masivo y triunfal. La luz de su propulsión los precedería, por supuesto. La sorpresa no sería completa. La invasión famélica les había concedido a los defensores de Ulubis una advertencia aún mayor, aunque no les hubiese servido de mucho. La flota de la Descon. E5 había frenado bruscamente, apagando sus propulsores casi al unísono cuando aún se hallaban a una distancia de varios días, en el corazón de la carcasa Oracle el sistema, y había seguido disminuyendo su velocidad a medida que sus naves principales franqueaban el límite del conjunto planetario. Durante las siguientes semanas, las improntas de propulsión se engranaron con Ulubis y se pagaron, cuando la invasión debía hallarse en su cénit, se habían producido numerosos destellos de armas. Buena parte de ellos, alrededor de los planetas Sepect y Nazqueron. Me llamo Leysicrofe de Epieu, en el ecuador de Nazqueron. Este es mi testamento. Supongo que, quienquiera que seas, me seguías a causa de la información que me confió mi compatriota morador, el erudito Balseir de Eschenén. Si no es así, y esta grabación ha caído en tus manos por casualidad, por así decirlo, puede que no te interese mucho. No obstante, si en verdad buscabas la información que poseía, debo decirte que vas a sufrir una decepción. Fasin sintió que algo se rompía en su interior y desaparecía. —¡Oh, oh! —dijo Iriegasul. —Quizá te parezca desventurado y enojoso. Sin embargo, lo más probable es que te haya hecho un favor considerable, pues creo sincera y firmemente que no deberían haberme pedido que soportara esa carga, ni que me responsabilizara de ella. Se trataba de algo que yo debía ignorar, por supuesto, y lo cierto es que no fue culpa de Balseir que yo asumiera la posesión del conocimiento que entrañaba. —Habla mucho, ¿verdad? —dijo Iriegasul. —Me avergüenza admitir que debo ser más frívolo de lo que estimaba mi amigo Balseir. Me concedió los datos sellados en una caja fuerte y me pidió que no la abriese. Yo le aseguré que no lo haría. Ni siquiera me pidió que le diera mi palabra, pensando, estoy seguro, que era garantía suficiente hacerle esa petición a un amigo y colega estudioso, y obtener dicha confirmación. Pero yo no soy como Balseir. Soy inquisitivo por naturaleza, no a resultas de una fascinación intelectual por un tema concreto. Resistí el impulso de abrir la caja fuerte durante muchos años, en el transcurso de mis viajes, pero con el tiempo sucumbí a la tentación. Abrí la caja fuerte, empecé a leer lo que se hallaba en su interior, y me percaté de su importancia. Si hubiera interrumpido mi lectura en ese momento, si hubiese cerrado la caja y la hubiese vuelto a guardar, aún estaría vivo. Pero seguí leyendo, y eso ha devenido en mi muerte. Solo puedo alegar que puede que en ese momento me encontrase en una suerte de trance de incredulidad. Lo más probable es que hubiese tomado ciertas sustancias de recreo bufo y riega azul. Y de ese modo llegué a dar cobijo en mi interior al conocimiento, el significado de lo que me habían pedido que protegiese, en lugar de encontrarme a cargo del medio que lo albergaba. Cuando descubrí lo que ahora sabía, y comprendí que poseía un valor incalculable, llegué a la conclusión de que no era digno de confianza. Aunque no entendía por completo lo que había leído, era incapaz de olvidarlo. Podía decírselo a otros, y no era imposible que me obligasen a revelarlo por medio de drogas o de una intervención más directa en mi cerebro y mi mente. Chiflado, dijo y riega azul. ¿Qué es eso? Dijo Kercero Hanat en la distancia, a través del enlace abierto con el bel pin. HMMM. No lo sé, parecía que no prestaban atención a lo que estaba diciendo la grabación de Lacey Croft. Admitó que había pensado en mi propia muerte durante algún tiempo. Sin embargo, normalmente era en el contexto de haber completado mis estudios sobre las numerosas y diversas formas de los centurios y publicar una obra docta, esperaba que hasta definitiva en el momento, sobre el tema, que es mi campo de estudio escogido y amado. Sabiendo lo que ahora sé, he decidido, si bien con reluctancia, que lo mejor es abreviar mis estudios en lo sucesivo y suicidarme en cuanto la dignidad me lo permita. Lo haré aquí, en la Sepulnave Cineropolina Robruet de los Itin, donde al menos mi muerte tendrá un poco más de sentido que en otra parte. Parece, o o y o Fasin a través del canal abierto. ¿Transmito? No. ¿Estás? Apaga ese. El canal abierto se cerró. Fasin dirigió su mirada a la escotilla de acceso y el breve pasaje que les conectaba con el bel pin. Lacey Croft seguía hablando. Punto. Me perdones. Debes hacerlo. Si sabes lo que estás buscando, solo te diré que parecía un código y una frecuencia, en lugar de lo que creo que se esperaba. Pero ha desaparecido. Lo he destruido, junto con la caja fuerte, los he arrojado al sol llamado Direaliete. Que yo sepa, no existen más copias. Si no entiendes nada de esto, por favor, respeta el último deseo de un morador anciano y por lo visto estúpido, y déjale descansar en paz en este lugar. La grabación se congeló, y destello una señal de fin de mensaje. Fasin contempló la imagen del morador fallecido. Se acabó. Había fracasado. Quizá ya no hubiese forma de descubrir si la lista de los moradores tenía algún significado, o incluso si lo había tenido en el pasado. Completamente loco, dijo Y. Azul, con algo que parecía un suspiro. Jugueteo con los controles del glifoteclado parece que es nuestro. Si no, se volvió a Fasin. No es demasiado alentador, ¿verdad, amigo humano? El canal abierto de la nave se encendió de repente con un chasquido. Salid de ahí, gritaron Kercé y Hanad. Tenéis 10 segundos para salir y regresar al Belpín. Nos atacan. Tenemos que huir. Fasin se sacudió para sobreponerse a la conmoción y empezó a retroceder, en dirección a la escotilla abierta que conducía al Belpín. Y. Azul se apartó del rincón sensorial y comenzó a seguirle, mientras se rascaba el manto con una extremidad de eje. Es evidente que esta locura es contacto. Es una puta nave Boeing. Salid ahora mismo. Motores en 5, 4, 3. El Manto de la Cámara 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 de la C